Es la bienvenida. Queríamos darles la bienvenida a todos, todas, todes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra reunión anual regional. Soy Milka Dinev, soy la asesora regional del Foro LAC y tengo el privilegio de estar acompañada el día de hoy con todos los miembros del comité directivo del Foro LAC y con unas excelentes panelistas que vamos a tener en un momento. Sin más que decir, paso la palabra al presidente del Foro LAC, señor Martín Gutiérrez, de FOS Feminista. Adelante Martín. Gracias, Milka. Muy buenos días a todos y a todas. Es una verdadera alegría y una enorme satisfacción estar el día de hoy junto a ustedes y tener esta posibilidad de poder reunirnos y poder conversar en estas tres horas de participación que tendremos durante esta mañana. Y quiero hacer un especial agradecimiento a todas las personas que han formado parte de este proceso de logística, elaboración, pensamiento y construcción colectiva. Un agradecimiento especial a Génesis, Iliana, Simena, Milka para poder encaminar todo este proceso y estemos acá juntos en Panamá, el comité directivo, para poder trabajar juntos con la membresía en este espacio. Quiero iniciar esta conversación y esta reunión colectiva dándole la palabra al director ejecutivo de la coalición global. Estamos muy tristes de que no esté acá y que no podamos charlar de buena comida y de barcos, pero sabemos que las circunstancias y el contexto hacen que Martín no puede estar con nosotros acá en Panamá. Pero la virtualidad también nos permite tener esta posibilidad de reencontrarnos en este espacio. Así que a nombre del comité directivo, Martín te cedo la palabra para poder dar el discurso de inauguración de este espacio. Muchas gracias, Martín. Es particularmente grato dirigirme a ustedes con ocasión de la reunión regional del FORELAC. Soy Martín Smith, director de la Coalición para Insumos de Salud Regulativa, de la cual el FORELAC es su brazo regional. En los 14 años del FORELAC lo hemos visto pasar de su infancia a una adolescencia bastante madura. Se ha logrado mantener vigente la agenda de los insumos en la región y nos hemos enfocado en nuestros pilares fundamentales de acceso, calidad, libertad de elección y equidad. Este último pilar de la coalición es el tema principal de esta reunión y espero que las conversaciones que tengan realmente ayuden o motivarnos a seguir trabajando en cerrar las brechas de acceso que tenemos en la región la más inequitativa del mundo. A pesar de estos retos, la región ha seguido avanzando. Sus gobiernos de los países de la región, salvo algunas excepciones, continúan abasteciendo de insumos a la población que vive en vulnerabilidad. Quizás no con la oportunidad que deseamos, pero haciendo grandes esfuerzos para cerrar brechas y mejorar las cadenas de abastecimiento. Durante la reunión, haremos un pequeño resumen de los logros del FORELAC en el último año y reflexionaremos sobre las posibilidades futuras. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a nuestro comité directivo por su compromiso y su liderazgo. Agradezco su desentrasado apoyo a la visión del FORELAC. Sin ustedes, esto no sería posible. Y también quiero agradecerles a ustedes, nuestros miembros, que son el alma y corazón de la coalición y a quienes no debemos. El futuro es nuestro. Gracias. Gracias. Martín, estamos realmente muy contentos de que puedas acompañarnos, que además hayas tenido la diferencia de hacerlo en español, porque creemos que es fundamental poder seguir fortaleciendo nuestra lengua. Gracias. Trabajamos acá y vivimos, trabajamos con el español en este proceso. Así que muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad. Y hacemos un agradecimiento especial también a la coalición que nos permite, a través de medios económicos, también tener este espacio físico en este consejo directivo. Quería tener la oportunidad, si ustedes como comité directivo me permiten, tomar unos minutos para hacer dos puntualizaciones importantes antes de iniciar esta reunión. Porque quería resaltar dos elementos importantes, primero, la alegría de tener la posibilidad de estar presentes el día de hoy. Creo que la virtualidad y la pandemia nos ha mostrado la importancia de estos espacios presenciales para tomar dimensión real de la importancia de la piel. De contactarnos, de hablarnos, de tener este espacio físico y a partir de eso, analizar, debatir, escuchar la posición de diversas expertas y expertos que nos van a permitir, durante estas dos horas, identificar las problemáticas que afectan el acceso real y efectivo a insumos para mujeres, niñas, población de género diverso, fundamentalmente en nuestra región. Voy a resaltar nuevamente el agradecimiento a Martin Smith, de la coalición global, que nos permite estar con él el día de hoy. Durante la tarde también tenemos la posibilidad de estar con Beth Frederick, la nueva presidenta de la coalición, durante el comité directivo. Pero también quería hacer un saludo muy especial a todas las personas que están de manera virtual en este espacio, porque la membresía es la que nos encamina a tomar decisiones, la que nos encamina a ver cuáles son los espacios más adecuados para seguir trabajando, para brindar un mejor y mayor acceso a insumos para esta región. Y quiero hacer un especial reconocimiento también que en esta reunión de comité directivo, como el año pasado, invitamos a la membresía que está basada en Panamá, que nos pueda acompañar. Y quiero hacer un especial agradecimiento por la presencia de APLAFA acá y también la presencia de una nueva actora en este espacio, como el Hub de América Latina, que es FP 2030, también basada en Panamá. María Paula, muchísimas gracias. Jennifer, muchísimas gracias por estar aquí junto con nosotros. Como lo comentaba Martín, desde la creación de Forolac en el año 2010, los comités directivos y el secretariado han trabajado de manera colaborativa para definir buenas prácticas en materia de disponibilidad a través de seminarios virtuales, reuniones presenciales, elaboración de proyectos e informes que ponen sobre la mesa la realidad que muchas veces no se quiere y no se puede ver. Este ha sido un arduo trabajo de muchísimas personas y quisiera hacer un reconocimiento a la trayectoria de Forolac, porque estos 14 años no solamente son el producto de la labor del comité directivo, sino de toda la membresía que ha venido apoyando y gestionando la labor durante todos estos años. Hay muchas personas que obviamente están en el día a día y que no están en este cotidiano de tomar decisiones, pero sí quería tomar un minuto para agradecer infinitamente a Vicky Camacho y a Nora Quesada, las anteriores paspresidentes de este foro, que dieron el pie para tener hoy un foro sólido, un foro activo que nos permite encaminar y apoyar a América Latina en su conjunto. Y además también hacer un reconocimiento a John Esquivia como anterior director ejecutivo de esta coalición que dio los primeros pasos para la visión de los foros regionales. Forolac aprovecha los mejores y los más estratégicos espacios de plataformas y mecanismos regionales para colocar en la agenda pública mensajes clave acerca de la disponibilidad asegurada de insumos de salud sexual reproductiva como un pilar fundamental para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Durante el último año, más allá de la Asamblea General que fue en Ghana, tuvimos un montón de espacios para analizar cómo la coalición podía ser más eficiente para responder a las necesidades a nivel global. El refrescamiento del plan estratégico de la coalición global, de la cual Forolac apoyó de manera coordinada, resaltó tres elementos que yo quisiera poner sobre esta mesa para toda la membresía. La primera tiene que ver con contar con un espacio regional sólido, fortalecido, que permite generar espacios de comunicación activa y de respuesta eficiente a las necesidades de la región. Forolac es hoy una herramienta fundamental que además quiere posicionarse como un ejemplo concreto en los otros foros regionales. Lo segundo tiene que ver con el CEPREME como una herramienta fundamental para generar información para la toma de decisiones y una colaboración directa entre los gobiernos, la sociedad civil y una entidad como Forolac y la coalición global de suministros. Lo segundo, perdón, lo tercero tiene que ver con los fondos directos a través de proyectos para la membresía local, que nos permite catalizar resultados concretos e impacto directo que hoy vamos a ver en mucho más detalle también en las plenarias que tenemos para adelante. Y finalmente algo que nos llena de orgullo, no solamente a Forolac, sino también a la coalición global, que tiene que ver con las becas Laptop, que es el fortalecimiento real del talento humano comprometido para fortalecer la cadena de suministros en la región. Nada más concreto que hacer las cosas que se deben hacer en los momentos más necesarios. Cuando el Comité Directivo se dio a la tarea de coordinar esta reunión regional, analizamos la posibilidad de contar con temáticas que sean de interés y que respondan a las expectativas y necesidades de la región. Pero, por sobre todo, nos permitan dar un primer paso a elaborar de manera conjunta soluciones concretas a las problemáticas que hoy vive América Latina y el Caribe. Asegurar el acceso a todas las personas a los métodos anticonceptivos preferidos promueve varios derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, a la libertad, a la libertad de opinión, de expresión, al derecho al trabajo, a la educación, además de brindar importantes beneficios para la salud y otros. Y es así como que desde el feminismo y desde quienes disputamos la lucha para la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la plena ciudadanía de las mujeres y de todas las personas en su diversidad sea una verdadera realidad. Hemos empujado y tensionado la cuerda porque estamos en un contexto difícil. Y quiero resaltar esto porque claramente se encuentran retrocesos significativos en materia de derechos. Las violaciones de los derechos humanos, de niñas, adolescentes y mujeres se ven reflejadas en el acceso limitado a servicios de salud sexual reproductiva. Situaciones que restrigen la participación de más de la mitad de la población de la sociedad y la democracia. En América Latina y el Caribe, todos los días hay niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y que no tienen además el derecho a servicios de aborto legal y seguro y de salud sexual reproductiva. Pese al reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos en el consenso de Montevideo y su incorporación a las normas nacionales e internacionales, la realidad para las mujeres de la región sigue siendo dramática. Y en el marco de una ola conservadora que está en plena batalla para reducir y eliminar los derechos, tenemos que ser nosotros, tenemos que ser nosotras, las que tenemos que poner la voz en alto para decir claramente que los derechos no se negocian y que no vamos a dar un paso atrás. Es por ello que se requiere que los estados, los organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, redoblemos esfuerzos para que nuestra región cuente con un verdadero y real acceso a métodos anticonceptivos, que se puedan ejercer los derechos sexuales y reproductivos de manera plena. Finalmente, deseo agradecer encarecidamente a todas las personas que forman parte de este comité directivo y que forman parte de esta reunión regional. Por el apoyo, la guía, a las expositoras que van a formar parte de este espacio durante esta mañana, al personal logístico y a los intérpretes, y desde el Comité Ejecutivo de Foro LAC, un agradecimiento especial a Ximena Almendariz, a Milka Dinev, por su apoyo, guía, liderazgo y fundamentalmente paciencia que son determinantes en la constitución de los logros de este foro. A las organizaciones que nos han permitido contar con su experticia y acompañamiento durante este proceso y quienes forman parte del Comité Ejecutivo de Foro LAC. Al Fondo de Población de Naciones Unidas, INSAD, a USAID, a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica de la República Dominicana, SECOMISCA, al Centro Nacional de Equidad de Género y de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de México, a Innova Health Supplies, a la Red IBP de Planificación Familiar y a FOS Feminista. Pero fundamentalmente quiero resaltar y terminar estas palabras con un agradecimiento especial a toda la membresía, porque nos permita a través de su participación seguir construyendo lo que es Foro LAC. Muchísimas gracias, es un placer estar acá y dar por iniciado este proceso. Mirka, adelante. Gracias, Martín. ¿Empezamos con la presentación? Gracias. El día de hoy yo voy a hacer una mirada muy, muy rápida de todo lo actuado en el último año. Pero quería empezar explicando, porque quizás no todos ustedes están conscientes y alertas que la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva nació hace 20 años, creo que aquí el año está un poco mal, en el año 2004, con el sueño de que todas las personas tengan acceso a insumos de salud sexual y reproductivos que sean seguros, que sean asequibles y de buena calidad. Aunque les parezca mentira, esto es algo que pocas veces lo contamos, pero la coalición nace a raíz que cuatro mujeres en Washington, cuatro mujeres muy comprometidas con el tema del acceso a métodos anticonceptivos, se reunieron con la esperanza de lograr crear un espacio de diálogo donde todos los que intervenimos en la provisión de insumos de salud reproductiva pudiéramos conversar en un ambiente seguro y donde todos los actores tengan una voz. Actualmente contamos con más de 560 miembros institucionales, lo que quiere decir que podemos llegar a más de 3, 4 mil individuos, porque todos los empleados de nuestros miembros pueden ser parte de nuestros grupos de trabajo. Y hemos logrado crear un espacio seguro donde ministerios de salud, donantes, donantes bilaterales, multilaterales, fabricantes de insumos, organizaciones de sociedad civil, organizaciones internacionales, pueden participar con igual voz, igual voto. Esto para nosotros es prueba de nuestro gran reto de trabajar con todos los que integramos la provisión de insumos de salud reproductiva. Actualmente trabajamos con una serie de mecanismos de implementación. Lo que para nosotros en castellano normalmente son grupos de trabajo. Tenemos grupos de trabajo en nueva tecnología, el grupo de trabajo en abogacía e incidencia, el grupo de trabajo en insumos de salud materna, el grupo de trabajo de mercado y acceso a los mercados, tenemos el grupo de trabajo de fabricantes de sistemas, todo lo que es la logística, y tenemos los dos foros regionales, Foro LAC y SECONAF. Hemos pasado los últimos, yo diría, 12 meses trabajando en un refrescamiento del plan estratégico de la coalición, lo que nos va a permitir con el tiempo ir reestructurando muchos de estos grupos de trabajo. Trabajamos siempre con estos ejes estratégicos, la calidad, la asequibilidad, la disponibilidad, la posibilidad de que podamos acceder a un insumo, la equidad que en nuestra región es tan importante y especialmente la libre elección, o sea, la posibilidad de acceder a todos nuestros derechos. El Foro LAC como brazo regional de la coalición está dirigido por un comité directivo que, como bien mencionó Martín, lo integran todas las organizaciones que ustedes ven en la lámina. Tenemos una reunión regional anual en persona, que, como decía bien Martín, el contacto cara a cara realmente es invalorable, y organizamos webinarios casi todos los meses con el fin de promover el diálogo y el aprendizaje en acceso a los insumos. Es gracias a ustedes que pueden difundir los éxitos de sus proyectos, que podemos tener webinarios que resultan realmente un momento de aprendizaje para todas nuestras organizaciones miembros. Asimismo, llevamos la voz regional de América Latina al debate global, y viceversa. Tratamos de ser esa bisagra que conecta el norte global con el sur global, que permite que nuestra voz se escuche también a nivel global, con aquellos fabricantes globales, con los donantes globales, con la gente y las organizaciones que toman decisión a nivel global. ¿Qué hemos logrado en la región en el último año, y en los varios años anteriores? Hemos logrado tener una colaboración intersectorial e interinstitucional para mejorar el acceso a insumos en la región. Somos la única organización que agrupa a todas las agencias de compra de insumos de la región, de los países de la región, para que así puedan intercambiar experiencias, mejorar todo lo que es la inteligencia de negocios, y de esa manera poder comprar más y mejor. También hemos logrado tener una reducción del gasto de bolsillo de mujeres en anticonceptivos, y aquí el ejemplo paradigmático es el de Chile. Hemos logrado trabajar con colegas del Cenabast, la agencia de compras de Chile, para que ellos abastezcan de anticonceptivos a las farmacias que no son de cadena, las farmacias independientes. Gracias a nuestra alianza con Miles Chile, hemos logrado que la mujer chilena sepa que puede acceder a ciertas farmacias en su localidad, donde los precios son hasta 60% más económicos que en una farmacia de cadena. Entonces, gracias al trabajo de comunicación de Miles Chile, hemos logrado esta gran reducción. Generamos y hacemos gestión de conocimiento. Quizás para muchos esta es una cualidad de Forolac que pasa desapercibida, pero somos como una biblioteca para toda la región. No se imaginan ustedes la cantidad de investigadores y de gestores de programa que acuden a Forolac para obtener lo último que se ha publicado en tal o cual tema. Logramos, felizmente, acceder a una serie de journals, de artículos. Tenemos una biblioteca de más de 12.000 volúmenes dentro de la coalición que podemos acceder. Pasamos mucho tiempo y mucho esfuerzo en traducir muchos artículos que salen en inglés y que a veces no son asequibles a nuestra población de habla hispana, a nuestros miembros de habla hispana. Así que hacemos muchísimo de eso. Asimismo, como les decía, tenemos todo el trabajo de inteligencia de mercado, siempre apoyando no solamente a los gobiernos, sino también a las organizaciones de sociedad civil que proveen insumos y que necesitan buscar fuentes de abastecimiento más económicas. Hago especial hincapié aquí, por ejemplo, a los colegas de INNOVA, que tratan siempre de buscar los mejores precios para la región. Y no solamente eso, sino que también nos ayudan tantísimo con las reuniones regionales y les estamos muy agradecidos por eso. Hemos logrado también conseguir donaciones que hemos podido, a través de Secomisca, entregar a República Dominicana, entregar a Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Hemos podido así mejorar la oferta de métodos anticonceptivos de larga duración para adolescentes. Algo que en estos cuatro países resultaba un poquito dificultoso y que hemos logrado, gracias al gran trabajo con Secomisca, de abastecer a los programas de adolescencia. Y, obviamente, trabajamos muchísimo en el apoyo a políticas que favorecen el acceso a insumos y eliminan barreras. Aquí hemos trabajado con muchos fabricantes en buscar los registros necesarios, en entender algunos de los mercados. Recibimos muchas solicitudes de fabricantes para comprender el volumen del mercado en América Latina. Ustedes saben que un fabricante solamente invierte en la región cuando sabe que va a tener un mercado favorable. Por lo tanto, ese trabajo de bisagra también lo hemos realizado con mucho esfuerzo y realmente con mucho éxito. Aquí, como ven en la primera foto, tenemos a las obstetras del Perú, que a través de la red RIAMA han logrado abastecer a un universo enorme de mujeres que acuden a la consulta dentro de la red RIAMA y que logran conseguir los anticonceptivos a un precio sumamente ventajoso. Esta es otra de las estrategias que hemos logrado para poder reducir los gastos de bolsillo. Así mismo, como ven aquí, tenemos todo el tema del acceso a los insumos y a lo que se refiere el sistema logístico. Hemos trabajado con mucho éxito, tanto en Argentina como en Paraguay, en mejorar su cadena de insumos. Y agradezco tanto a los colegas del UNFPA, UNFPA Buenos Aires, UNFPA Argentina, UNFPA Paraguay y la oficina regional del UNFPA, porque hemos trabajado en diagnósticos de la cadena de suministros que han llevado a hacer planes de acción para la mejora de la misma. Esto ha sido un éxito de este año, en que realmente espero pronto poder documentar y compartir con ustedes. Siempre, todos los años, y lo vamos a tener mañana y pasado, son los encuentros con los ministerios de salud. Vienen en esta ocasión 11 países a trabajar con nosotros durante dos días para ver cómo sacarle más jugo a la plataforma C-Premi. No solo en el tema de inteligencia de mercado, sino también en la mejora de stocks, en la mejora de la cadena de suministros, y finalmente en los impactos de salud pública que tienen los programas de planificación familiar. Este año y el año pasado hemos logrado también empezar a trabajar con los colegas del Caribe en el tema del C-Premi y en la mejora de las compras. Como ven, ahí hay una foto con los colegas de la Organización de Estados del Caribe Este, la OSS, y con ellos hemos trabajado muy, muy de cerca, formas que todos estos estados isleños puedan comprar de manera conjunta y hacer negociaciones conjuntas que también les permita comprar más y mejor y a mejor precio. Y finalmente, quiero hablar sobre un programa que tenemos en Guatemala con los colegas de Tanuchil. Este es un modelo nuevo de atención a migrantes, que yo siempre le llamo, es un modelo donde no se hacen preguntas y que ha logrado un éxito fabuloso en dar cobertura anticonceptiva a muchísimas mujeres y niñas que están en el trayecto hacia una migración al norte. Este es un proyecto muy exitoso y en la siguiente sesión vamos a escuchar a la directora de Tanuchil, a Helen Leiva, conversar un poquito sobre el tema de acceso. ¿Hacia dónde vamos? Vamos al fortalecimiento de nuestra membresía, a seguir trabajando en fomentar el intercambio con los miembros. Vamos a constituirnos como una especie de clearinghouse, como una especie de hub, de centro de acopio de la información. Hace poco lanzamos el informe LIP, que a muchos les ha servido muchísimo para ver cuáles son las brechas de abastecimiento que tenemos de aquí hasta el año 2030. Este informe LIP nos demuestra cuánto es la inversión que debemos de tener para lograr cubrir las necesidades de salud sexual y reproductiva. Entonces, todo el tema de datos va a estar como parte importante de nuestro plan de acción. Como número tres, la intervención de los fabricantes. Ustedes saben que sin producto no hay programa y necesitamos aliarnos con los fabricantes para que no solamente registren los últimos productos, sino que también se distribuyan y estos productos realmente acojan las necesidades que hombres y mujeres y adolescentes tenemos. Finanzas. La inversión en insumos de salud reproductiva va a ser uno de nuestros ejes temáticos importantes. Todo lo que es la movilización de recursos domésticos, la movilización de recursos de los gobiernos. América Latina tiene mucho que mostrar al mundo sobre cómo sobrevivir el ser graduado de las donaciones de anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, tenemos mucho que mostrar al mundo sobre todas las estrategias que nuestros gobiernos están llevando para que el tema de insumos no caiga dentro de esas grietas que a veces pueden haber en el sector público. Guatemala tiene un excelente ejemplo con el impuesto a las bebidas alcohólicas. Este impuesto que financia anticonceptivos logra que se tenga una sostenibilidad en la compra de anticonceptivos a pesar de las fluctuaciones políticas que se puedan tener en los países. Y finalmente, el tema del clima. ¿Cómo es que nosotros, a través de nuestro trabajo, podemos aliviar el impacto al clima? Estamos viendo formas de empaques más amigables al clima, menos cartón, menos plástico. ¿Cómo lograr que en vez de tener cajas de 100, podamos tener cajas de 1.000 y que de esa manera podamos reducir la cantidad de empaque que tenemos? Eso es una parte muy importante en nuestro trabajo. También todo el tema de los insumos de salud menstrual. Sabemos que los insumos de salud menstrual causan una enorme cantidad de desechos que luego alguien tiene que manejar en el mundo. Por lo tanto, la posibilidad de optar por insumos de salud menstrual que no sean de un solo uso, sino que se puedan reutilizar permanentemente. Entonces, el Forolac sigue trabajando con ese continuo de la salud reproductiva y la salud sexual de hombres, mujeres y niñas. Empezando con los temas de salud e higiene menstrual, anticoncepción, salud materna y vemos todo ese continuo en la vida de las mujeres. Finalmente, no quiero dejar de mencionar que las alianzas que tenemos con organismos regionales como el Fondo de Población, cómo se conmizca, cómo implementing best practices, implementando buenas prácticas con nuestros colegas de FP 2030, con quienes estamos ahora trabajando arduamente en el tema de anticoncepción inmediata post-evento obstétrico en alianza también con la OPS y con el UNFPA, realmente llevan adelante la agenda en la región. Y finalmente, como siempre, termino mis presentaciones. Sin insumos de buena calidad, no hay derechos y no hay servicios. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Milka. Era realmente muy importante para todos y para todas tener este pantallazo. Creo que era fundamental poder no solamente ver el pasado, sino a dónde vamos y cómo estamos trabajando en todo este proceso. Así que muchísimas gracias por esta presentación. Llevamos de pleno y derecho al panel principal. Era uno de los temas fundamentales que veíamos como central dentro de este comité directivo. Cómo podíamos brindar la posibilidad de que la membresía pueda analizar estos temas, debatirlos y a partir de eso encontrar las soluciones más efectivas desde el trabajo que se hace en terreno y no sobrevolar estos discursos y estos elementos que suelen olvidar lo que se hace todos los días en el terreno, en la comunidad. Este panel tiene como título Acceso a métodos anticonceptivos en América Latina y el Caribe en un contexto de desigualdades. Y dentro de esta presentación quiero agradecer especialmente a las panelistas que hoy nos honran con su presencia. A Mariana Sanz de Santa María, a María Esther Mogollón, a Helen Leiva y a Paola Yáñez Inofuentes que nos ceden su espacio, su tiempo y la disponibilidad para poder conversar. Voy a presentar a cada una de ellas y además voy a solicitarles que nos puedan brindar cinco minutos de una presentación de su organización para luego entrar de pleno a esta conversación. Mariana Sanz de Santa María es la directora ejecutiva de Poderosas Colombia. Es abogada seleccionada para el programa Enseña por Colombia en Barú, Colombia, donde nace la iniciativa personal liderando un grupo de mujeres que llamó Baruleras Poderosas. Fundadora y directora de Poderosas Colombia, una ONG que fortalece el poder de decisión de adolescentes y jóvenes a través de la educación integral para la sexualidad. También ha trabajado con la Secretaría de Educación de Bogotá y el Ministerio de Educación a través de asesorías pedagógicas. Tiene un máster en educación y liderazgo de la Harvard Graduate School of Education, conferencista, profesora de la Universidad de Los Ángeles en Colombia, activista y feminista. Bueno, Mariana, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo y por la posibilidad. Y te cedo la palabra para presentar un poquito más de Poderosas Colombia. Un gusto, un gusto estar acá. Qué emoción estar al lado de todas estas personas que juntos y juntas hacemos un esfuerzo mancomunado por la garantía de derechos. Es para mí un honor ser parte de este grupo que, como decías, Martín, desde esferas muy altas están hablando sobre la importancia del ejercicio de derechos, pero tiene también muy en cuenta quienes trabajamos en terreno y cómo todo ese trabajo y esa abogacía por garantizar los derechos, incluyendo garantizar el acceso a los productos de servicios de salud sexual y reproductiva, pues logra aterrizarse al terreno. Poderosas Colombia es una ONG de educación, porque creemos que así como es muy importante que haya servicios y productos como anticonceptivos y demás para la garantía de derechos, pues tiene que haber educación y eso hacemos en Poderosas Colombia. Educamos a adolescentes, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus derechos para que conozcan, se apropien y puedan fortalecer su poder de decisión sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida y puedan así también acceder, defender y ejercer sus derechos plenamente. Trabajamos sobre todo en comunidades de mayor riesgo social en Colombia y buscamos también encontrar maneras para hablar sobre sexualidad y hablar sobre derechos en lugares improbables, porque sin derechos sexuales y reproductivos pues no hay derechos humanos. Eso hacemos en Poderosas Colombia. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por estar acá junto con personalidades que compartimos este común propósito. Gracias, Mariana. Paso a la siguiente organización, Odisex en Perú, María Esther Mogollón. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana. Tiene una maestría en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Posee cursos de derechos humanos en Argentina, Brasil y Costa Rica. Es la directora del Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, Odisex Perú. Coordinadora del colectivo Juntas Somos Más. María Esther, muchísimas gracias por el tiempo, por la posibilidad de tener este espacio junto contigo. Teseo este espacio para que nos cuentes un poco más de Odisex. Muchas gracias, buenos días. Como le dije a Milka cuando me invitó, es un honor estar en este escenario con ustedes y de que estén preocupados por el tema de discapacidad. Bueno, como lo hemos estado hablando muy seguido con Milka y su equipo. Odisex, el Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos para las Personas con Discapacidad, nace en el año 2017. Y nace porque se había producido en Perú una serie de fenómenos atmosféricos que nos estaban afectando mucho, lluvias, desbordes de ríos, etc. Y estábamos en Piura con mujeres piuranas. Y entonces, toda averiguación que hacíamos sobre el estado de la situación de las mujeres y personas con discapacidad en ese ámbito de desastre, no había información. Entonces nos dimos a la tarea de encontrarnos, porque ya habíamos tenido varios encuentros con mujeres piuranas, rurales y urbanas en el tema de discapacidad y sus derechos. Y nos encontramos con la gran cantidad de desconocimiento acerca de su cuerpo, lo que les pasaba, las sillas de ruedas, las muletas, etc. Todo lo que las afectaba, que era el gran descuido de nuestra sociedad y quizás de nosotras mismas. Entonces nace Odisex y nace para velar por los derechos de las personas con discapacidad, haciendo énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, que eran los aspectos más olvidados, siguen siendo los aspectos más olvidados en la salud de las personas con discapacidad, más allá de todas sus necesidades físicas y de salud. Entonces estamos desde ese año trabajando en capacitación, en investigaciones que son muy sencillas desde nuestros pocos recursos y trabajando incidencia en las localidades y con el Ministerio de Salud, que bueno, muy seguido hace oídos sordos a nuestras reclamaciones. Entonces estamos trabajando esto en primer lugar autoestima en mujeres con discapacidad para poder conversar sobre sus dificultades y ahí estamos. Tenemos pequeñas investigaciones que las ponemos a su disposición y hacemos un seguimiento a las políticas públicas para poder avanzar. Tenemos grandes limitaciones, somos una organización muy pequeña, trabajamos en Piura, que es al norte del Perú, y trabajamos con un grupo de 50 mujeres de ICA, que está al sur del Perú, al sur de Lima. Entonces trabajamos con estos pequeños grupos y haciendo seguimiento a cómo se cumplen sus derechos. Una de las grandes dificultades, creo que voy a tomarle la palabra a Milka de lo que ha estado contando, sobre el uso de datos. Hay muy poca información verídica sobre nuestra situación, sobre las edades de nuestra situación y esta mirada interseccional que se impone cuando queremos tener políticas públicas más adecuadas. Ahí lo dejo, gracias. Muchísimas gracias y seguramente vamos a entrar un poco más en detalle durante nuestra conversación. Paso la frontera de Perú a Bolivia y comparto la palabra con Paola Yáñez Hino Fuentes, afrofeminista, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la diáspora. Paola, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por la disponibilidad de charlar. Te cedo la palabra. Gracias, muy buenos días a todos, todas y todes. La Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la diáspora surge desde una crítica a los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe y del no abordaje de la situación de las mujeres negras y es un proceso que se viene gestando desde el primer encuentro feminista al año 81 y que decanta finalmente en el primer encuentro de mujeres negras de República Dominicana de 1992, que es cuando se crea la red, pero también se decide no declarar el 25 de julio como el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la diáspora. La red es un espacio de articulación de las mujeres afrodescendientes para la construcción de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo, discriminación racial, sexismo y exclusión. Dentro de los objetivos de la red está el impulsar la construcción y consolidación de un movimiento amplio de mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe, visibilizar la situación de discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, incidir ante instancias gubernamentales e intergubernamentales para la implementación de políticas públicas, con el reconocimiento y respeto de las identidades étnicas, raciales y de género de los problemas comunes, tales como la pobreza, la migración, la violencia y todo lo ligado a derechos sexuales y derechos reproductivos, luchar por el cumplimiento de convenios y acuerdos internacionales, impulsar programas y proyectos que contribuyan a las mujeres afrodescendientes. La red tiene presencia en 23 países del continente y aglutina 280 organizaciones y 567 mujeres a título individual. Y bueno, dentro de nuestras líneas de acción está luchar por el cumplimiento de convenios, generar como políticas y tenemos como algunas áreas estratégicas que vienen siendo como monitoreo de casos de violencia hacia mujeres y pues avanzar hacia la justicia reproductiva y ahí vamos implementando algunas medidas en algunos países reconociendo también que el tema de la justicia reproductiva es un tema histórico para las mujeres afrodescendientes. Muchísimas gracias, Paola. Vamos a entrar mucho más en detalle, apreciamos mucho esta presentación. Finalmente, obviamente damos la palabra a Helen Leiva, la directora ejecutiva de Tanushil en Guatemala, feminista, activista y defensora de los derechos humanos de la mujer y de las juventudes. Licenciada en Trabajo Social con diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres y Gestión Pública. Posee un diplomado en Investigación Social, actualmente directora ejecutiva de la Asociación Tanushil y representante del Observatorio de Salud Reproductiva OSAR en Petén, Guatemala. Empezó a trabajar con la población de mujeres desarraigadas en el departamento de Petén a los 17 años y luego trabajó en instituciones públicas ejecutando proyectos sociales y productivos dirigidas a mujeres rurales. Tiene 18 años trabajando en la Asociación Tanushil, impulsando proyectos y acciones en favor de la salud sexual y reproductiva, la promoción y el posicionamiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, mujeres y juventudes desde los diversos espacios de la incidencia a nivel local, nacional como representante de su organización. Helen, muchísimas gracias, te comparto la palabra. Hola, un gusto saludar a cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que ya en la presentación dice mucho de lo que hace Asociación Tanushil. Solamente contarles que Asociación Tanushil es una organización que se ubica en el departamento de Petén, Guatemala, el más grande que ustedes van a encontrar ahí en el mapa. Tenemos 22 años de estar trabajando, promoviendo la salud sexual y reproductiva, promoviendo el acceso también a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las juventudes. Nuestro enfoque principal es siempre asegurar, ¿verdad?, el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Esto lo hacemos a través de diversos proyectos que van enfocados precisamente a la promoción, a la educación integral en sexualidad. El objetivo que Tanushil tiene es la prevención de los embarazos a través del fortalecimiento de liderazgos. Creemos mucho en esa construcción de nuevos liderazgos para que ellos y ellas provoquen también un cambio social que sea justo, que sea equitativo, ¿verdad?, que al final tenga como meta que las y los jóvenes y las mujeres también puedan ir construyendo proyectos de vida, que les permitan tener, pues, una mejor salud sexual y reproductiva. Como asociación Tanushil ya tenemos 22 años de estar trabajando en el departamento de Petén. Tenemos, pues, experiencia en este tipo de proyecto que tenga que ver con la consejería en padres. Fue un proyecto que, pues, iniciamos a trabajar en el departamento de Petén como un proyecto piloto en donde la distribución de métodos anticonceptivos es de joven a joven. Y para nosotros, pues, eso ha sido muy innovador, muy efectivo, en donde realmente hemos podido, pues, prevenir muchos embarazos desde el 2002 hasta la fecha. Esto ha sido muy estratégico porque a través de joven a joven, pues, se da consejería en salud sexual y reproductiva y finalmente se puede distribuir un método anticonceptivo sin tabú, sin prejuicio y con toda la confianza porque se entreparece. Entonces, actualmente, pues, estamos ejecutando el proyecto Paso Seguro, que es también atención en salud sexual y reproductiva para niñas y mujeres migrantes, del cual, pues, más adelante igual les voy a hablar un poquito más. Pero, como asociación Tanushil, la importancia, ¿verdad?, que tiene el trabajo que tenemos es sobre todo a través de las alianzas estratégicas que hemos logrado avanzar y hemos logrado ir más allá. Ahora tenemos un proyecto de consejería en línea también que nos permite seguir brindando información, no solo a nivel local, sino que también a nivel regional. Es un gusto para mí poder estar acá con ustedes y compartir el trabajo que hace asociación Tanushil. Muchísimas gracias, Helen. Y nuevamente, muchísimas gracias a las cuatro por esta oportunidad de conversar. Bueno, la idea y el formato es un panel abierto, es un conversatorio donde la intención es poder, a través de preguntas, ir disparando algunas respuestas e inquietudes. Entonces, invitamos también a todas las personas que nos están acompañando desde la virtualidad que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Estaremos muy pendientes de estas inquietudes. La primera pregunta para comenzar este proceso es tal vez para, me gustaría comenzar con Mariana, para preguntarle cuáles son las barreras u obstáculos que ustedes identifican para que las personas jóvenes y adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos de calidad. Gracias, Martín. Por un lado, hay muchas barreras, pero hay quizás la barrera más fuerte, sobre todo en comunidades del país, es un tema de estigma, que sigue estando muy fuerte en adolescentes. De estigma, cuando trabajamos con adolescentes, niños y niñas, y les preguntamos cuáles son, porque ese es uno de los ejercicios que hacemos, bueno, cuáles son las barreras para poder llegar y acceder a los métodos anticonceptivos. La gran mayoría de veces hablan de pena, vergüenza, miedo de que mis papás enteren, miedo de que me juzguen en la comunidad, miedo de que me tilden de fácil o de, perdón aquí la palabra, o de perra o de, y lo dicen así. Y esa es indudablemente la barrera más fuerte, porque si logran sobrepasar esa barrera y logran entender que ese es su derecho y que acceder a métodos anticonceptivos es su derecho, tienen un terreno mucho más sencillo para, para llegar. Ahora, después vienen otras barreras como el desabastecimiento, y que en algunos lugares en donde trabajamos, pues no hay acceso a muchos métodos anticonceptivos. Otro es que pues los adolescentes no siempre tienen dinero para poder pagar y poder comprar los anticonceptivos. Entonces tienen que pedir el dinero prestado, pero entonces los papás le van a preguntar que por qué está pidiendo dinero prestado, para qué, y cuando saben, y aquí hay un dato muy importante en Colombia, acceder a métodos anticonceptivos está dentro del POS, como del plan obligatorio de, pues como su derecho, es decir, es gratuito a través de las EPS, que son las entidades promotoras de salud, se puede acceder a métodos anticonceptivos de forma, de forma gratuita. Sin embargo, a pesar de que el 97% de los adolescentes dicen conocer y saber sobre métodos anticonceptivos, solo el 24% sabe que puede acceder a los métodos anticonceptivos de forma gratuita a través del proceso de la EPS. Pero el proceso de la EPS tiene barreras y es que, pues cuando empiezan a llamar y a pedir una cita, primero es súper engorroso, entonces tienen que llamar, entonces tienen que tener teléfono, tienen que tener datos, tienen que tener minutos, que les contesten, que les den una cita, y muchas veces terminan notificando de alguna u otra manera a los padres y madres de familia que ellos hicieron esa cita. Entonces dicen, bueno, no tengo la plata, pero entonces lo voy a hacer a través de la EPS ya que es gratuito, pero hay un montón de barreras para que podamos acceder a eso de forma gratuita, porque hay mucho estigma. Entonces, muchas veces, para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, la barrera número uno es un adulto que no conoce sus derechos sexuales y reproductivos. Y ese adulto puede ser el papá o la mamá que no, que tiene estigma y tiene imaginarios prejuiciosos frente al uso de métodos anticonceptivos. O puede ser el señor de la farmacia o la señora de la farmacia. O puede ser incluso el señor de la EPS que, oye, tú, pero tú tienes 16 años porque estás haciendo eso. Es que eres una fácil. Entonces, esas son las barreras y son barreras intangibles. Entonces, pueda que haya anticonceptivos en todas partes, pero hay esas barreras que tienen que ver con la cultura y con lo social, que no se pueden desbronar o sobrepasar sin educación. Hay también una cosa muy fuerte frente al acceso a métodos anticonceptivos y es que cuando hemos llevado brigadas de la mano de poderosas y poderosos que ya conocen sus derechos, que son líderes y lideresas que promueven el uso del ejercicio de los derechos a través de acceder a métodos anticonceptivos y llevamos brigadas con promotores de servicios de salud sexual y reproductiva, tienen muchísimo miedo de usar, por ejemplo, implantes subdérmicos o de ligadura de trompas o de condones o de asectamías porque cada uno de esos métodos conlleva una carga social y una carga de mitos súper fuerte. Por ejemplo, los implantes subdérmicos, los efectos secundarios, pues son muy fuertes y eso no podemos decir que no, son fuertísimos. He tenido estudiantes muchas que duran muchísimos meses menstruando o que suben o bajan de peso y eso las afecta un montón, entonces terminan diciendo a la otra que no lo use y a la otra que no lo use y termina habiendo un rechazo generalizado del uso del implante subdérmico. También hay, por ejemplo, dicen en algunas comunidades que cuando ven una niña con un parche en el brazo se vuelve un target y esto es horrible y esto es espantoso, pero se vuelve un target para vulneración y violación en muchos casos. Les estoy contando lo que vivimos y lo que vivo en comunidades que es muy desafortunada, entonces muchas veces no se lo ponen porque les da miedo que eso implica que tenga mayor riesgo de ser violada o que tenga un estigma en la familia como, ah, esa familia le puso esto a la niña, entonces es una familia que está vendiendo a su hija, que pasa también, porque también hay una relación muy fuerte con la trata con la explotación de niñas. Los condones tienen una limitación machista fuertísima aún y la idea de que el hombre no use el condón porque no se siente igual o porque el condón es para no tan hombres, igual que la vasectomía, eso ha habido un cambio cultural y social, pero falta mucho por hacer y falta muchos referentes que hablen sobre la vasectomía como algo legítimo, como algo que no los hace menos hombres y que tengan referentes de hombres que lo hacen y hay organizaciones que han trabajado muchísimo en desmontar esa vasectomía y lograr que el condón y la vasectomía sea algo sexy, sea algo interesante, sea algo bacano para usar. Y la ligadura de trompas, por ejemplo, también hay una idea muy fuerte en algunos lugares que hacerse una ligadura es entonces dejar de ser mujer. Entonces aún hay muchas barreras espantosas, pero difíciles de superar, que para nosotras la forma más sostenible de superarlas es con educación, pero también hay que educar a los papás, a las mamás y a los demás adultos que se vuelven garantes de los derechos sexuales y reproductivos. Eso es más o menos el panorama al que nos enfrentamos. Gracias, gracias Mariana. Le hago la misma pregunta a Paola. Paola, ¿cuál crees tú que son las principales barreras o obstáculos que enfrentan las mujeres afrodescendientes para acceder a métodos anticonceptivos? Sumado a esto que menciona Mariana y que ella abordaba precisamente algunos de los temas culturales, quiero mencionar que como hay como toda esta cultura blanca hegemónica ha producido una iconografía sobre el cuerpo de las mujeres negras que insiste en representarnos como altamente dotadas de sexo, la perfecta encarnación del erotismo. Y esto viene a repercutir de manera negativa en cómo las mujeres afrodescendientes vienen a ejercer sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos y esto está estrechamente ligado al acceso a los métodos anticonceptivos. Mientras más discriminación y violencia se materialice en una sociedad racista y patriarcal, más amenazada se torna la autonomía física por el alto grado de vulnerabilidad al que están expuestas las mujeres afrodescendientes. Y esta idea de que las mujeres afrodescendientes están como muy dotadas de sexo, muy predispuestas, hace que también no sean como sujetos de la política pública ni de las políticas para hablar del acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces hay como todavía hace parte de una cosa general de que no hay necesidad de trabajar específicamente políticas desde la interseccionalidad. Muchas veces se cree que una política interseccional o una acción interseccional sobre el acceso a los métodos anticonceptivos es simplemente mencionar o hacer como un cartelito así de diversidad y no tomar como medidas de acceso. Una de las cosas que se mencionaba también hace un rato era como el acceso a la información. Primero, pues que los países casi no producen información desagregada por etnia-raza en estos temas, pero cuando vemos en los países que sí se dispone con información y cuando vemos en temas de territorio, se siente que las políticas de prevención no tienen un impacto sobre las comunidades afrodescendientes, ¿no? Entonces de prevención de embarazo en adolescencia, el acceso a métodos anticonceptivos, que si bien se habla de accesibilidad, no existe información, entonces que esta es como una información que está como muy centralizada y no tiene un impacto en los territorios donde habitan las grandes mayorías de mujeres y de adolescentes, niñas y mujeres afrodescendientes y que no está teniendo como un impacto significativo. Sí vemos la necesidad de como generar información oficial precisamente sobre esto y cómo hacemos para democratizar el acceso, ¿no? Entonces que si bien se están haciendo grandes esfuerzos para crear otro tipo de cosas, esto no tiene como una llegada a las comunidades afrodescendientes, que incluso para nosotras en la red y que tenemos un área de trabajo específicamente en derechos sexuales, derechos reproductivos, en salud sexual y reproductiva, a nosotras aún todavía nos sorprende cuando escuchamos de iniciativas como las de INNOVA, ¿no? Entonces, o sea, si nosotras que tenemos esa información, si nosotras que trabajamos esto no tenemos la suficiente información y nos todavía tenemos como una sorpresa, entonces, ¿qué podemos esperar de lo que está pasando en los territorios, en las comunidades? Y ahí pasa más por un tema de accesibilidad y de información y de cómo se llega la información a los territorios. Gracias, gracias. Es una mirada muy interesante. Estamos tomando apuntes y también sigo invitando a todas las personas de la membresía que tengan preguntas, inquietudes, las van a llegar al chat para seguir encaminando esta conversación. Quiero hilar lo que planteaba Paola y Mariana y preguntarle a Helen un poco que ustedes que trabajan en el tema de respuesta humanitaria. Helen, ¿cómo ves tú el tema de las barreras y obstáculos? ¿Cuáles son? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo ustedes ven este tema en el territorio? Bueno, específicamente hablando de las mujeres migrantes, ¿verdad? Y estas barreras que existen. Desde hace muchísimos años, la normativa en Guatemala, pues, requiere de muchos requerimientos, valga la redundancia, requisitos o requerimientos para poder brindar métodos anticonceptivos, específicamente en los servicios de salud. Esta ha sido una de las principales barreras que ha existido para que las mujeres migrantes se acerquen, ¿verdad? A estos servicios, en primero, pues, es toda esa información que se les requiere desde su identificación, su nombre, de dónde viene, y esta también falta de disponibilidad muchas veces que hay y de suministro, ¿verdad? Dentro de los servicios de salud que sabemos que, aunque sí tengamos avances en cuanto a las compras, a este encuesto que hay para que se asegure el Ministerio de Salud de tener métodos anticonceptivos, regularmente hay desabastecimiento, y eso es una. Y lo otro creo que es también esa discriminación que siempre está de parte de los servidores de salud hacia las mujeres migrantes. Se ha creado toda una cuestión muy marcada de discriminación hacia todo lo que tiene que ver con población migrante acá, especialmente en el departamento de Petén, porque somos un departamento fronterizo, o sea, constantemente hay mucha afluencia de migrantes en las calles, en los semáforos, en donde ustedes se volteen a ver, y se ha creado dentro de la sociedad como, pues, bastante xenofobia, pero aparte de eso, dentro de los servicios, ¿verdad?, priorizan siempre el atender a los nacionales que a los migrantes. Entonces, en la experiencia que nosotros hemos tenido acercándonos a la población migrante, nos han manifestado eso, ¿verdad?, que precisamente ellos han escuchado o les han dicho desde su país, mira, si vas a un servicio, allá ni se te ocurre ir a un servicio, porque no te van a atender. Entonces, la cuestión de la discriminación que hay, se suma también la falta de tiempo que muchas veces la población migrante tiene, o sea, más si van en un grupo, cuando nosotros llamamos los grupos organizados, ¿verdad?, que llevan migrantes, regularmente van un encargado, nosotros le llamamos acá coyotes, entonces, ellos no dan los permisos para que se puedan alejar del grupo, a no ser que sean como 10, 5 minutos, ¿verdad?, que muchas veces usan para ir a un baño, para ir a comer, regularmente va a depender mucho del tiempo que ellos estén. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, el proyecto de nosotros se acerca y hace abordajes muy rápidos, pero para que ellos vayan a un servicio de salud realmente no tienen el tiempo, es muy, muy limitado. Y también a eso se suma todo este, pues, lo que engloba, ¿verdad?, que dentro de un grupo muchas veces son víctimas de violencia sexual dentro de estos grupos, de trata, entonces al encargado, especialmente al coyote, pues no le interesa y sí le preocupa mucho que la víctima, pues, tenga acceso a estos servicios. Entonces, regularmente ellas, pues, no tienen esa oportunidad, ¿verdad?, de poder tener servicios de salud sexual y reproductiva y específicamente, pues, un método anticonceptivo de buena calidad. Entonces, todo eso tiene que ver mucho, ¿verdad?, con todos estos riesgos y estas situaciones, ¿verdad?, de vulnerabilidad en el que especialmente las mujeres migrantes transitan. Y, bueno, el Departamento de Petén, pues, lo vive a diario y es ahí, ¿verdad?, donde se tienen que sumar, pues, más esfuerzos para que este acceso realmente, pues, sea de calidad y de manera digna, con un enfoque de derechos humanos para las mujeres migrantes. Muchísimas gracias. Paso la misma pregunta a María Esther. María Esther, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras u obstáculos para el acceso a métodos anticonceptivos de calidad? Bueno, sí, yo quiero poner en primer lugar los mitos y prejuicios que existen acerca de las personas con discapacidad. Esto se constituye una de las grandes barreras a las que hay que darle solución y trabajar para que disminuyan lo más posible. Y el gran problema es que nuestra sociedad en general nos mira con prejuicios, pero también quienes trabajan en los servicios médicos. Entonces, ahí hay un primer gran problema que tenemos que resolver. ¿Y por qué? Nos miran como si fuéramos eternamente niñas, eternamente asexuadas, que a nosotras no nos interesan los temas de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, que no nos damos cuenta cuando hay un abuso sexual, que no entendemos cuando nos hablan de métodos anticonceptivos. Entonces, una serie de estos mitos y prejuicios sobre los que hay que trabajar. Disculpen, no sé si me están escuchando bien porque hay una máquina afuera. Te estamos escuchando perfectamente, María Esther. No te preocupes. Perfecto, gracias. Le he dado todo el volumen. Entonces, el acceso a métodos anticonceptivos se constituye un grave problema. Si vemos en primer lugar la accesibilidad, la accesibilidad física a cualquier centro médico, normalmente no hay rampas, que es lo más elemental que pudiéramos hablar, que no hay equipos de trabajo adaptados a dar una atención, por ejemplo, a mujeres sordas, a mujeres ciegas, a mujeres en silla de ruedas. Y un gran grupo que recibe muchos de estos prejuicios y mitos son las mujeres con discapacidad mental y discapacidad intelectual. Entonces, miren cómo tienen que incorporarse estos entendimientos en nuestra sociedad y en los equipos que dan consejería, que orientan a adolescentes, jóvenes con discapacidad y mujeres más adultas que quieran acceder a métodos anticonceptivos y mucho más cuando hay métodos más modernos. Por ejemplo, las jóvenes sordas que quieren acceder, que son, parece, las más informadas, que quieren acceder a métodos más modernos y no reciben esta información cuando la han pedido. ¿Por qué? Porque no les leen los labios, una, porque no les tienen paciencia, porque no hay traductores de señas para poderlas informar. Y en las mujeres ciegas que también a veces se preocupan en darnos muchos folletos, muchos papelitos de colores, pero no hay una lectura que ellas puedan realizar tocando sus materiales. No estoy usando palabras técnicas, pero son las dificultades que enfrentan nuestras compañeras cuando quieren acceder a métodos anticonceptivos. Y también cuando ya están, como les digo, dentro del centro médico, esta incapacidad de transmitir información y que debe promoverse mejores canales de información y más preparadas como los apoyos que se requieren. Y después, esto que ya lo hemos nombrado, en primer lugar, los prejuicios, los estereotipos, las mentiras, el tema de que son muy, muy sexuadas algunos grupos como las mujeres down o las mujeres con discapacidad mental que ahí, o sea, a la vez nos ven como ángeles, como digo yo, pero también nos ven como diablos. O sea, somos muy sexuadas y queremos estar ejerciendo nuestra sexualidad. Y también que no conocemos, que no sabemos que es una relación sexual. Entonces, el otro gran tema que nos impacta a todas las mujeres con discapacidad es que, por ejemplo, yo digo, ¿no? Las mujeres con discapacidad somos las más pobres, las más solas, las que tenemos menos educación, las que no tenemos trabajo, etc. Y ahí viene el tema financiero, el tema económico. Uno, para trasladarnos a un centro médico, por ejemplo, en silla de ruedas, hay que estar permanentemente en taxi o, este, bueno, igual las mujeres con discapacidad tienen que o tomar una moto taxi, un omnibus, no sé cuánto, que ya empieza a costar. Y el otro tema es la compra, tanto de métodos anticonceptivos cuando no los hay en los centros médicos y ya para ellas en el campo de no trabajar, ¿cómo les dificulta esta compra? Sabiendo que no tienen trabajo y de que no pueden acceder o no logran inclusive conocer estos métodos anticonceptivos más modernos. No tenemos acceso y todas las dificultades que tenemos que resolver para poder acceder a estos métodos. Sabiendo, por ejemplo, que los mejores métodos que existen en el mercado actualmente son bastante caros, poco accesibles a un bolsillo de una mujer con discapacidad. Por ejemplo, les digo nada más un solo ejemplo. Una joven con discapacidad mental en la plaza de Ica, que su trabajo, su trabajo que dice ella, mi trabajo, es tomar el peso de personas que pasen por la plaza para que le den una propina, un dinerito. Y ella, diario, consigue un sol, porque a veces le dan veinte centavos por el peso. Yo pensaba que era un sol y podían ser cinco soles y que al mes era algo de dinero, pero no es así. Son veinte centavos, considerando que el dólar está como a tres soles, setenta, un dólar. Y ahí podemos ir sacando cuentas sobre este acceso ya concreto de métodos anticonceptivos. Y bueno, el otro gran tema también son el acceso a recursos para la menstruación. Seguramente hay otra pregunta aquí que va a surgir. Entonces, ahí yo quisiera, porque a veces lo digo y nadie me hace caso, que es trabajar sobre estos mitos y prejuicios que van a abrir un poco más estas dificultades, estas barreras que se nos viene imponiendo a las mujeres con discapacidad en edad reproductiva, a las jóvenes, porque también hay el otro gran sector de mujeres con discapacidad más adultas que ya no acceden a métodos anticonceptivos ni menstruales, pero que también viven otra serie de dificultades. Aquí lo dejo. Gracias. No, gracias, María Esther. Y voy a, tal vez, saltarme un poco el orden, porque creo que has tocado un tema importantísimo con el tema de acceso a productos de salud y dignidad menstrual. Y quisiera abrir la misma pregunta para todas las expositoras, a las personas que nos están acompañando. Mariana, Paola, Helen, ¿cuál es la realidad sobre el tema de acceso a productos de dignidad menstrual? Cuéntenos un poquito. Adelante, Mariana. Bueno, nosotras, durante ya un buen tiempo, parte del programa de educación integral para la sexualidad inicia con, pues claro, con un fortalecimiento de la identidad, de la autoestima, del reconocimiento del cuerpo, y eso, indudablemente, tiene que ver con el conocimiento y la apropiación de nuestra anatomía, del ciclo menstrual, anatomía masculina y femenina, porque trabajamos también con hombres, obviamente, y con personas diversas, y una puerta de entrada para poder apropiarse y reconocer y resignificar nuestra relación con el cuerpo y con nuestra menstruación es el uso de productos alternativos a las toallas desechables y a los tampones desechables, como es, por ejemplo, la copa menstrual, o como es, por ejemplo, las toallas de tela, o los calzones absorbentes. Sin embargo, esto, como se imaginan antes, tiene un montón de tabús, un montón de tabús, y difiere dependiendo en qué comunidad estamos trabajando, pero hay un tabú muy fuerte y es el tema de la virginidad, y que usar la copa menstrual va a romper con esa telita, o en algunos lugares, o en algunas regiones, son siete telitas, o hay un montón de mitos y creencias alrededor del himen de la mujer que prohíben o que estigmatizan el uso de la copa menstrual como un método alternativo, además, mucho más sostenible ambientalmente, y para el cuerpo también. Entonces, también desmentir esta idea de la virginidad, que es también un motín para usar a la mujer y vender a la mujer y valorizar a la mujer y a la niña cuando es virgen versus cuando no es virgen, pues es un tema que hay que desmentir para poder introducir o presentar el uso de la copa menstrual cuando quiere. Aquí hay una cosa muy importante y es que por mucho tiempo, o no por mucho tiempo, porque igual la copa menstrual lleva un tiempo en el mercado, pero no ha sido hasta recientemente mucho más usada, y es no imponer la copa menstrual tampoco, sino presentar las alternativas que hay a los productos desechables que en muchos casos generan rasquiña, generan pues mayor residuo y tienen un impacto ambiental importante. Para muchas mujeres, sobre todo en lugares donde hay más calor, el uso del tampón y el uso de las traves desechables, pues no es lo más ideal. Afortunadamente en Colombia, gracias al activismo de muchísimas mujeres y muchísimos colectivos, se ha logrado desgrabar de una carga tributaria a los productos, tanto primero en el 2016, a las toallas y los tampones se logró reducir y que no estuviera agravado por IVA, que es el impuesto que tenemos en Colombia, y hasta el 2021 se logró quitar también ese agravamen a la copa menstrual. Pero pues es muy reciente, es muy reciente que lográramos esa reducción en términos económicos a los usos de productos de autocuidado menstrual. Entonces, aún la pobreza menstrual y la pobreza menstrual entendida no solamente como la falta de acceso a productos de autocuidado menstrual, sino también el desconocimiento frente al ciclo menstrual, el estigma frente al ciclo menstrual, y la ausencia de tener un baño donde cambiarse en el colegio, por ejemplo, tener agua donde poder limpiar, por ejemplo, la copa menstrual o esterilizar la copa menstrual, pues siguen siendo unas barreras muy básicas que existen en nuestro país, sobre todo en las comunidades de mayor vulnerabilidad. Pero digamos que hasta el 2019 solamente en Colombia la Corte Constitucional declaró que la salud menstrual es un derecho fundamental. ¡Solo hasta el 2019! O sea, estamos estrenando ese derecho. Básicamente lo estamos estrenando. Y dijo la Corte Constitucional muy al lugar que tiene cuatro componentes ese derecho. Uno, que tengamos acceso a los productos de autocuidado menstrual, y ahí la Corte habla de absorción del flujo menstrual, demostrando y evidenciando que no conocía que existía la copa porque la copa no absorbe, sino que recoge. Dos, que tengamos acceso a agua potable o a agua suficientemente saludable para el cuidado menstrual. Tres, que tengamos un lugar donde podamos cambiarnos las veces que sean necesarias. Y cuatro, que tengamos educación menstrual. Entonces, aún nos quedan muchos pasos para poder cumplir esos cuatro condiciones para el derecho fundamental a la salud menstrual en Colombia. Pero se han logrado grandes iniciativas y yo sí creo que la revolución del uso de la copa menstrual y las toallas higiénicas y los calzones absorbentes no tiene forma de parar. Y también aplaudo que haya grandes industrias que están empezando a migrar como a este tipo de productos. Pero hay un estigma social y cultural todavía muy fuerte alrededor del uso de estos productos. Muchas gracias, Marina. Paola, después Helen. Quiero empezar contando un poco nuestra experiencia durante el 2020 y la primera etapa de la pandemia COVID. Cuando se desata toda la emergencia sanitaria en el mundo y se toman las medidas de confinamiento, una de las cosas que venimos observando con las mujeres afrodescendientes es primero el cómo estaban sus prioridades para atender precisamente la situación. Y cómo este eslogan de lavémonos las manos y que la solución era lavarse las manos tenía que ver precisamente con el acceso al agua y que había muchas comunidades y que hay muchas comunidades rurales que no tienen acceso. No estoy hablando ni siquiera de agua potable, estoy hablando de acceso al agua en general. O sea, y que había como muchas que estaban situadas en muchas comunidades donde no había acceso al agua. Entonces, y esto implicaba como, o sea, el confinamiento y tener que acarrear el agua, ¿no? Entonces, que había como muchas de estas medidas que no tenían como un sentido de la realidad, o sea, y de cómo la gente vive. Y esto además se sumaba, y esto se sumaba a otras cosas que en medio de este empobrecimiento que estaba viviendo la gente, entonces, en medio de no tener los recursos suficientes para estar encerradas, las mujeres empezaron como a declinar algunas de las cosas. Y entre esos era el acceso a los servicios de implementos de higiene menstrual, ¿no? Entonces, que era algo que ya no estaba dentro de las prioridades para que ellas necesitaban satisfacer. Entonces, ahí nosotras, dentro de los fondos que estábamos procurando gestionar para atender, como apoyar las necesidades, estaba precisamente este de dotar como de productos de higiene menstrual a algunas comunidades para que las mujeres tengan esto, porque no había como el acceso. Y esto lleva a mencionar específicamente esto, lo que la pobreza menstrual tiene rostro, tiene como mayor implicación en las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, y entonces tiene que ver mucho con el grado de empobrecimiento que tienen estas poblaciones en el cómo pueden acceder. Y ahí se suma esto de si puedes elegir o no. O sea, que finalmente, como hay como prácticas constantes, como el uso de las toallas higiénicas, que vuelves a lavarlas, las de trapito, y que era algo que siempre estaba y que se volvió a retomar también como parte de estas, de las cosas que había que hacer. O sea, no es, porque no había la opción de elegir, quiero, pues puedo elegir esto, puedo elegir aquello, si no es lo que había que hacer. Entonces, de ahí, el tema de acceso a productos de higiene menstrual pasa por eso, precisamente por un tema de pobreza y el chance de poder elegir si vas a utilizar o qué puedes utilizar, porque qué es lo que puedes pagar durante este proceso. Entonces, y recuerden que cuando aparecieron como el boom de las copas menstruales, eran casi inaccesibles para muchas de las, para muchas mujeres en pobrecías. Entonces, cuando empieza a aparecer como muchas de estas opciones, casi siempre es como muy excesivo, excluyente y que no tiene, que no pueden acceder todas. Sí, después hemos venido identificando que en medio, después de la, durante la pandemia y pues durante el confinamiento se han venido como desarrollando prácticas muy calladas, además entre adolescentes, jóvenes de gestión de la menstruación. Entonces, de cómo se van acompañando y cómo van creando como espacios para hacer, por ejemplo, las toalitas de tela, cómo van generando sus propios espacios para acceder a esto. Gracias, Paola. Helen, por favor. Sí, bueno, en el contexto de las mujeres migrantes, pues la situación realmente es muy, muy, muy preocupante. Solo quería compartirles que en el año como 2023 se hizo un diagnóstico por parte de OIM en algunos países de Centroamérica y me llama mucho la atención porque es algo muy similar que vivimos en Guatemala en cuanto al acceso de estos insumos de higiene menstrual para las mujeres. mencionaban que del 100% de las mujeres que participaron en este estudio que el 53% lo traía todos sus insumos de casa, o sea, toallitas sanitarias, ¿verdad? Ya venían preparadas con estos insumos desde su casa, pues sabía que los iban a necesitar. El 15% de estas participantes mencionó que sí lo recibe de alguna manera gratuita, que la casa del migrante, que algunas personas particulares se los daban y que el 32% lo compra. Entonces, el acceso para las mujeres migrantes de estos insumos realmente sí es muy, muy difícil, ¿verdad? Y aquí pues se le suma de que muchas veces en el camino también les roban sus accesorios, sus mochilas. Ya cuando vienen, por ejemplo, acá a Petén siempre nos dicen, ¿verdad? Que les robaron la mochila, les robaron la ropa, les roban a veces hasta los zapatos, o sea, es una situación bien compleja, más cuando las mujeres vienen en grupos pequeños, o incluso, ¿verdad? Pernotan muchas veces también en grupos grandes que vienen con los coyotes, ellas dicen, el siguiente día cuando yo me despierto ya no está mi bolsa, entonces, eso imagínense, les roban su dinero, entonces, si no hay que, por ejemplo, en este caso que el Estado o algunas organizaciones puedan garantizar el acceso a estos servicios, realmente la situación es bien compleja. En Petén, pues nosotros con el apoyo de Forolac, ¿verdad? Desde el 2022 estamos trabajando este proyecto en donde les brindamos un kit de emergencia, este kit de emergencia le vamos a decir porque es de higiene también, porque les agregamos la píldora anticonceptiva de emergencia también para las mujeres jóvenes y las mujeres adultas. También brindamos kits más enfocados para las niñas que tienen pues lo básico, ¿verdad? Tienen desde pasta dental, cepillo de dientes, les incorporamos también toallitas húmedas, toallas sanitarias para el día, para la noche, pero no son en cantidades grandes, ¿verdad? Sabemos que pues esto de alguna manera pues es limitante, pero tratamos de dar la mayor parte posible, al menos para las diurnas que les alcancen para tres días, pero el costo que esto implica también, ¿verdad? Para las organizaciones que cada vez las cosas están más caras, el acceso también se hace bien difícil, pero nosotros pues hemos tratado la manera de que la población a la que atendemos, en este caso las adolescentes, las niñas y las mujeres puedan llevarse su kit, ¿verdad? Que ya pues lo mostró Milka hace un momento, que es una bolsita así de las grandes, ahí les proporcionamos todo, pero nos dicen, ¿verdad? Cuando nosotros se los estamos dando que es la primera vez que les dan algo de forma gratuita, ¿verdad? Regularmente ellas tienen que ir resolviendo en el camino, entonces realmente la situación es bien compleja para ellas y esto pues se suma, ¿verdad? Que a nivel nacional pues no tenemos insumos financieros de parte de los servicios que brindan atención a la población migrante, no están proporcionando este tipo de apoyo y cuando por ejemplo son las caravanas de migrantes que son exorbitantes, ¿verdad? La cantidad de población que pasa, no nos damos abasto a las organizaciones sociales para esa atención, entonces ahí la intervención del Estado también es muy mínima con a veces con dar servicios de atención en salud, distribución de algunos medicamentos también muy primarios o básicos, pero en cuanto a este punto, ¿verdad? De la higiene menstrual, en población migrante, en mujeres migrantes, no se está atendiendo a nivel nacional, entonces somos como ahí sí que una gotita en el desierto para toda la gran necesidad que hay. Gracias, Helen. Antes de ceder la palabra a María Esther, nos interesa muchísimo cerrar esta ronda de segundas preguntas, somos muy conscientes de que hay preguntas en el chat después de la intervención de María Esther, tomaremos estas preguntas para hacer el cierre de la última ronda, así que por favor coloquen sus preguntas en el chat si las tienen. María Esther, por favor, tú nos disparaste esta inquietud, le agradecemos un montón y queremos saber un poco tus impresiones también. Bueno, sí, quisiera más bien algo que nos dije en la primera pregunta, es el acceso a la anticoncepción oral de emergencia y la posibilidad también de poder acceder a la interrupción del embarazo no deseado. Esto en el campo de mujeres con discapacidad no se conoce, por ejemplo, que es parte del trabajo que nosotras desarrollamos. Mujeres que, así les digo, con pena, con vergüenza de que son violadas y los padres, sobre todo en la zona rural, de que por vergüenza de tener una hija con discapacidad, no acceden, no buscan la anticoncepción oral de emergencia, no denuncian y lo otro es que tampoco intentan acceder a la anticoncepción oral de emergencia con todas las dificultades que eso trae, sobre todo en una zona tan conservadora como Quíora, porque a todo lo que se ha dicho de sociedades tan desiguales, también hay que agregar que en Perú es una sociedad machista que interfiere con cualquier forma y gestión de acceso a métodos anticonceptivos. En lo de acceso a elementos de menstruación que puedan necesitar las mujeres con discapacidad, en primer lugar es el educativo, la formación. Nosotros nos hemos encontrado con mujeres con discapacidad que nos han contado que ellas después del pánico, miedo que tuvieron cuando tuvieron su primera menstruación han tenido que buscar por sí solas algunas soluciones. Varias me contaban que han estudiado en colegios religiosos en Quíora, que es la zona donde trabajo, y las monjas al no tener más información, pues ahí saludar la presencia de las empresas que vendían toallas sanitarias y son ellos los que les han dado estas primeras instrucciones. Pero después de acceso a mejores productos menstruales está totalmente distanciado, no hay preocupación ni de las propias empresas que venden las toallas higiénicas y otros productos más modernos hacia los grupos de mujeres con discapacidad. Entonces, sí, ya que estamos aquí, sé que ustedes tienen más contacto con empresas, pues tienen que hacer un esfuerzo quizás de responsabilidad social y de poder acercar estos otros métodos y que unido también a esto estaría el acceso económico también a estos productos, como ya han dicho en Colombia, que han disminuido los impuestos o hay productos gratuitos, no conozco los kits que ofrece a veces el UFA u otras instituciones en tiempos sobre todo de desastres naturales y la mayor urgencia sobre todo y que nosotras desde Odisex lo que hemos hecho es para prepararnos un poco frente a las fuertes lluvias es enviarles un dinerito y ellas el dinerito a veces lo usan en comida y les hemos dicho pero las toallas sanitarias tenganlas ahí porque si llueve cómo van a salir a comprar etcétera no, no, primero mi comida mi arrocito mi aceite etcétera porque tampoco podemos brindarles mucho dinero entonces todo el campo de acceso a productos elementos para atender la menstruación está bastante distante dificultoso para mujeres con discapacidad y usan sus toallitas sus toallitas de tela su ropa interior básica elemental o sea eso es un campo todavía muy discriminado muy pobre en el campo de las mujeres con discapacidad y sobre todo las más distantes las rurales pero las urbanas pobres también entonces ahí sí hago un llamado a las instituciones que están relacionadas con esto y a las empresas que quizás junto con el Ministerio de Salud puedan hacer unos equipos y con nosotras las organizaciones de mujeres con discapacidad y para algunas otras soluciones pero para acceder a métodos más modernos y pensar en la diversa discapacidad porque imagínense unas mujeres en silla de ruedas con alguna dificultad en la mano el tema del cambio de una toalla sanitaria el tema inclusive de entrar al baño porque yo misma cuando estoy en silla de ruedas he tenido que entrar a un baño y dejar la puerta abierta porque la silla no termina de entrar y entonces y ahí cómo accedo al agua para una para una limpieza y entonces también eso que nos ha provocado tener la toalla sanitaria más tiempo del del que podemos tener y eso nos ha provocado irritaciones y olores molestos etcétera ¿no? y agregar también que hay según he comprobado mujeres con discapacidad con fuertes dolores menstruales y nadie habla de eso ¿no? ¿a qué puedes acceder en momentos de eso? porque por un dolor de la menstruación pues no accedes a un centro médico y el otro de que los centros médicos y estos grupos que dan consejería etcétera deben movilizarse hacia donde están las personas con discapacidad o juntarlas porque no todas podemos acceder a los centros médicos distantes y ya les he dicho lo que constituye tanto en comprarse pagar un taxi y el otro comprarse los medicamentos y otros elementos y también quiero agregar aquí que en Perú hay una ley la ley bueno el número no lo tengo en la mano pero hay una ley que se dio en el año dos mil veintiuno que trata de este acceso y atención no la ley treinta y uno uno cuarenta y ocho que promueve y garantiza el manejo de la higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables sin embargo esa ley es un saludo a la bandera no se aplica no tiene reglamento y está ahí desde el año dos mil veintiuno y que pudiera ser parte de la solución porque también he visto la ley tiene tres artículos no tiene más y que le concede este algunas responsabilidades a una oficina del ministerio de salud quizás se le pueda preguntar ahora que ustedes van a tener esas reuniones con los ministros de salud pues sería una gran cosa que se pueda implementar esta ley y que quizás facilitaría algo y ahí nosotros también tenemos que incidir para que se tomen cuenta en estos diseños a la diversidad de la discapacidad para que puedan acceder a estos beneficios y así sucede ¿no? Gracias Muchísimas gracias María Esther le voy a pedir a Ximena si nos puede dar una mano con las preguntas y así respondemos y también somos conscientes de la participación de la discapacidad Muchas gracias Martín efectivamente tenemos dos preguntas hasta el momento en el chat una es ¿cuáles son las barreras o dificultades encontradas específicamente en el personal de salud para brindar el acceso a la anticoncepción oral de emergencia a los y las adolescentes? ¿hay alguna especificidad para acceder a la AOE en casos de violencia sexual? Y la segunda pregunta es ¿cómo se compagina el uso de productos de gestión menstrual reusables con temas de justicia social como la falta de acceso a agua potable que permitan un uso adecuado y el tema de fábrica de insumos desechables con componentes libres de tóxicos y más amigables con el medio ambiente? También bueno hay algunos comentarios también que están complementando lo que las panelistas han hablado pero esas son las preguntas para que puedan responder por favor brevemente gracias Adelante Paola por favor Sobre el acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia y otros en realidad dentro de la información que contamos y donde hemos levantado información es que existe información de las mujeres afrodescendientes con la atención recibida ya que pueden estar señalando que puede existir discriminación etnico-racial y de género entonces un perfilamiento cuando ellas acceden a los servicios de salud por ejemplo en el caso de Brasil existe 2.6 veces más posibilidades de que una mujer negra no sea atendida en el sistema de salud habiéndolo buscado frente a un hombre frente a un hombre blanco-mestizo entonces que es como hay todo un perfilamiento sobre como las mujeres negras y hay este estereotipo de las mujeres negras como dotadas de sexo y hay una hipersexualización esto dificulta el acceso y el buen trato tanto en farmacias como en servicios de salud sobre como se gestiona la como es la gestión menstrual en áreas donde precisamente hay estas desigualdades es complicado porque depende mucho de la comunidad y ahí no solo el tema de la desigualdad social sino también el tema ambiental entonces y como se tiene que además los residuos y la basura pasa a ser parte de la gestión de la de la comunidad entonces y como además las mujeres terminan gestionando y reciclando y como van a manejar todo esto de los residuos es bastante complejo y que no hay ninguna política ni programa que esté pensado precisamente en este en este ámbito pues ahí me quedo gracias paula Helen ahí está bueno en cuanto a las dificultades pues en el caso que preguntaba específicamente para para las y los adolescentes por ejemplo en el caso de Guatemala tenemos la normativa verdad del ministerio de salud que dice que a partir de los 14 años y un día pues ya se pueden brindar este la PAE incluso pues se puede también dar un método anticonceptivo en el caso de alguna especificidad pues sería esa verdad la legal específicamente también hay que tomar en cuenta por ejemplo en el caso de Guatemala ahorita pues estamos también debatiendo algunas reformas a la atención precisamente a esta edad que quieren aumentar hasta los 18 años y esto pues sería pues para nosotros totalmente negativo considerando que por ejemplo en Guatemala hasta lo que va el mes de junio tenemos más de 38 mil embarazos en adolescentes de 10 a 19 años y esto en los servicios de salud también se suma que muchas veces no cuentan con el kit de emergencia que es donde se aplica la PAE para casos de violencia sexual nosotros en el año 2021 implementamos un proyecto para dar a conocer la PAE para capacitar a los servidores de salud y desde ese momento no fue bien recibida porque se tiene aún todavía a pesar de tanta educación que se ha tratado de informar verdad masivamente que la PAE no es abortiva el personal de salud aún tiene todavía esos prejuicios para poder aplicarla dentro de los servicios entonces esa es otra de las barreras que hay que el mismo los mismos servicios de salud no cuentan con esas habilidades y sobre todo no están sensibilizados en la importancia de poder promover o sea ustedes va a ser muy raro que ustedes vean que el ministerio de salud promueva dentro de sus servicios el uso de la PAE eso definitivamente lo hacemos solo las organizaciones sociales entonces en el caso de los adolescentes menores de 14 años solo en casos que realmente ya están judicializados se puede aplicar la PAE de lo contrario una chica que por haber utilizado por no haber utilizado un método anticonceptivo que considera que le falló en un servicio de salud menos de 14 años no se lo van a dar entonces es ahí la importancia donde también las organizaciones tenemos que tratar la manera de proveer estos servicios para la población adolescente muchísimas gracias María Esther tienes la mano levantada y quería también hablar de que a la par de que somos una sociedad muy conservadora machista todos estos retrocesos que están teniendo actualmente que estamos teniendo en el Perú con todas las argucias y y los mecanismos del Congreso cómo ha afectado por ejemplo la no implementación de la ESI en los colegios la educación sexual integral que aunque nosotras como mujeres con discapacidad ya teníamos dificultades en acceder a la información pues ahora mucho más o sea es como volver a la oscuridad a la ignorancia y que que ya teníamos dificultad con los propios centros médicos en las escuelas esto es sumamente grave porque hay niños niñas adolescentes y ahí sí a donde pueden acceder niñas niños con discapacidad que pudieran haber recibido esta formación inicial por lo menos de sus maestros no pueden acceder por toda esta oscuridad en la que nos están este induciendo estas fuerzas conservadoras del Congreso y de las escuelas sepan que por ejemplo los libros que contenían cierta información y sumamente diseñados para que puedan acceder y algunos links etcétera este los niños y lo sé por versión propia de mi sobrino que no tienen ya los libros o sea cada clase les hacen sacar una fotocopia del tema que van a llevar de biología de naturales de matemática de no sé cuánto para que no puedan acceder a la información sexual de la educación sexual integral entonces este tema educativo junto con las graves dificultades del personal de salud en los centros de salud pues para nosotras cubre así de oscuridad el acceso a la anticoncepción oral de emergencia y que se la quieres porque uno la aconseja en los talleres pues tienes que comprarla para poderla para poder acceder y eso también cuesta ¿no? entonces esa llamada quería este dejar planteada ahora gracias muchísimas gracias para cerrar yo sé que Mariana tienes la palabra gracias gracias Martín y estoy y me acojo y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis mis colegas y compañeras acá y acá yo creo que hay una cosa que es transversal y es que aún el acceso o la garantía de los derechos sexuales y reproductivos es supremamente político supremamente político entonces sigue habiendo por tanto muchísima resistencia en muchos sentidos y una de las mayores resistencias que encontramos además del acceso y de temas quizás administrativos de abastecimiento de algunos de estos productos es que la educación sexual que es quizás el derecho que logra que es que el condicionante de todos los demás derechos porque una vez sabemos que tenemos ese derecho pues entonces podemos exigir los demás derechos pues tiene una barrera gigantesca y hay una bancada gigantesca latinoamericana en contra de la educación sexual y eso no se nos puede olvidar y que no podemos bajar la guardia de que a pesar de que la educación sexual ha sido concebida como un derecho humano condicionante a los demás derechos tanto para el acceso a productos de salud menstrual como acceso a productos de salud sexual y reproductiva sigue siendo un derecho que está en vilo y que está en cuestionamiento y que hay una barrera política que nos impide que esto lo podamos hacer realidad entonces espacios como estos son supremamente importantes porque nos recordamos que tenemos que seguir trabajando en lo que trabajamos pero que tenemos también una resistencia política muy fuerte porque la educación sexual es lo que permite que entonces los demás derechos se garanticen como por ejemplo prevenir la violencia sexual entre tantas otras entonces aplaudo muchísimo este espacio por eso y aplaudo muchísimo a mis colegas por el trabajo desgastante agotador y complejo también en términos de encontrar recursos para poder hacer lo que hacemos así como recursos monetarios como recursos de espacios y participación y que aún así lo hagamos y tengamos espacios como estos para hablar del trabajo que hacemos en comunidades lo aplaudo y lo agradezco y lo reconozco gracias gracias Mariana y me das pie para tal vez hacer la última ronda de preguntas y quiero nuevamente agradecerles a todas las panelistas y a todas las personas que estamos participando en todo este proceso y creo que hemos planteado un contexto tenemos una realidad vemos cuáles son las realidades locales y las necesidades puntuales la pregunta para ustedes es cómo podemos co-crear soluciones dónde está ahora el camino donde tenemos que poner la mano todas todos y todes para lograr cambios necesarios en lo que estamos haciendo abro el micrófono para la que quieran comenzar yo ya que termine la pasada adelante empezar en esta yo creo que un para lograr los cambios que queremos hacer y que aquí estamos de acuerdo creo que lo primero es enaltecer y reconocer el trabajo en campo de organizaciones de base que están haciendo lo que hacen creo que este es un trabajo fundamental tanto acá mi compañera Paola Yanez como Helen como como María Esther en fin el trabajo el trabajo en campo y la interseccionalidad de lo que de lo que hacemos en términos pues antirracistas anticolonialistas anticapacistas es fundamental ese reconocimiento es fundamental y seguir haciendo espacios como estos para reconocerlo visibilizarlo creo que también en la medida de lo posible es importante articularnos con la institucionalidad porque trabajar paralelo o a veces en contra de la institucionalidad es muy difícil y a pesar de que eso implica un reto gigantesco en términos políticos y de diálogo pues hay que trabajar de la mano con ministerios de educación con ministerios de salud y que seamos política pública a pesar de que eso no siempre es tan sencillo pero en algunos países se ha logrado hacer avances para ponerles un ejemplo el consejo de Bogotá esta semana si no es esta semana la semana pasada propuso un proyecto de política pública para que los colegios públicos de Bogotá tuvieran productos de autocuidado menstrual en todos los colegios públicos y eso es trabajar de la mano en la institucionalidad y eso hay que aplaudirlo porque trabajar desde la sociedad civil es muy difícil es muy complejo y estoy segura que mis colegas acá estarán de acuerdo conmigo y tenemos que buscar la manera de entrar al sistema y que el sistema también institucionalice estos esfuerzos pero también con el sector privado y que el sector privado haga parte en términos de financiación en términos de apuesta en términos de comunicación de este ejercicio las farmaceutas por ejemplo entre tantas otras creo que creo que si no nos acercamos entre sectores estos estos es es nadar en contra de la marea y es un nado agotador pero espacios como este son esperanzadores gracias mariana jelen comparto la palabra contigo si bueno estoy muy de acuerdo con lo que mariana comparte sabemos que los proyectos nuestros no son sostenibles a largo a largo tiempo verdad dependemos de la cooperación internacional y eso también me hace reflexionar que lo que hablábamos del involucramiento de la iniciativa privada de cada uno de los países son los que menos están haciendo y son los que más deberían de estar aportando verdad para su mismo país entonces como hacer también incidencia creo mucho en eso en el trabajo colaborativo tanto de lo público como también de organizaciones este de sociedad civil creo que nuestro trabajo es fundamental si en la búsqueda de fondos si en que sean los procesos sostenibles por medio del estado pero también nosotros empujan verdad creo que ese trabajo de incidencia que nosotras hacemos es fundamental para poner en la mesa esto así como lo estamos haciendo evidenciando el trabajo que hacemos a través también de documentación de investigaciones por ejemplo para nosotros el observatorio en salud y salud reproductiva fue una herramienta tan poderosa para hacer incidencia en el congreso verdad evidenciar miren no estamos inventándonos los números cuando decimos que hay más de 40 mil que hay más que el año lo cerramos con más de 68 mil embarazos en Guatemala son vidas son niñas de las que estamos hablando no son solo números entonces eso nos ha permitido hacer muchos cambios a tener los avances que tenemos pero sigue faltando ese involucramiento de la iniciativa privada de las empresas en este tipo de proyectos que estamos trabajando todavía como organizaciones sociales tenemos un trabajo muy fuerte de seguir poniendo en la mesa que es importante la educación integral en la sexualidad que a los gobiernos les debe de interesar invertir en la prevención de embarazos porque lo ven como un problema solo de salud no de desarrollo social entonces a través nosotros de estas socializaciones que hacemos de las estadísticas de los consolidados de embarazos y partos en adolescentes nos ayuda muchísimo y decirle por ejemplo a un gobierno local mire si usted no invierte en su municipio en educación integral en sexualidad su municipio nunca va a progresar no va a tener el desarrollo social que usted espera porque los círculos de pobreza se siguen dando esa niña va a dejar de estudiar esa niña sigue en el ciclo de violencia en el que está entonces algunos con algunos gobiernos se ha logrado avanzar pero hace falta mucho entonces para mí es una mancuerna perfecta la que debería de existir y la que debería de ser entre el Estado y la sociedad civil ¿verdad? en esto pues también involucramos a la iniciativa privada que como les digo que para mí me parece sumamente preocupante que no se involucre en el financiamiento de las organizaciones locales yo creo que hacia eso también deberíamos de estarle apostando y que este enfoque social que dicen tener realmente se vea reflejado en el apoyo de las acciones de educación y de salud de nuestros países Muchísimas gracias Helen María Esther por favor Sí nosotros lo que tenemos como primer punto en nuestra agenda es continuar el trabajo de empoderamiento de las propias mujeres con discapacidad de su fortalecer su autonomía y el reconocimiento del del cuerpo de su funcionamiento de la aceptación de que tenemos un cuerpo imperfecto que no es aceptado por una sociedad tan tan complicada como la nuestra tan conservadora y con unos medios de comunicación también que a veces están en contra entonces nosotros tenemos ese trabajo de autoestima autonomía pero también si hacemos incidencia con instituciones del Estado por ejemplo Indesi que atiende todos estos temas de desastres naturales etcétera para que incorporen que este a esta atención a menstruación y métodos anticonceptivos en tiempos de desastres y al al Ministerio de Salud que tiene la mala costumbre de no responder ninguna comunicación pero que insistimos o sea no nos callamos no nos dan miedo nada de eso somos muy irreverentes pero también con los gobiernos regionales y locales donde quizás hay un poco más de apertura por encontrarse un poco más cerca de sus ciudadanías entonces sí estoy de acuerdo con lo que están planteando mis compañeras de también acercarnos un poco más a la empresa privada en este sentido de poder acceder a a productos quizás más baratos etcétera que tendrán que negociar con los Ministerios de Salud pero nosotros también tenemos previsto nuestra presencia porque sólo así logramos cosas en eventos internacionales como la el aniversario de la Convención de Belén do Pará que nos ha tenido un poco distantes como mujeres con discapacidad también el consenso de Montevideo donde no hay un punto que atienda eh mujeres con personas con discapacidad y que sí nos han explicado que está transversalizado y que no puede haber una apertura en este momento justamente por las fuerzas fundamentalistas que pueden eh dejar el traste al consenso y otras eh reuniones internacionales donde también se tomen en cuenta las personas con discapacidad y teniendo una herramienta poderosa como la convención de la de los derechos de las personas con discapacidad entonces el trabajo es bastante arduo yo agradezco muchísimo esta participación en esta reunión este tan amplia no conozco a casi nadie discúlpenme salvo a salvo a Milka en esta reunión y que me parece muy importante porque también los insumos que nos van a acercar para poder seguir trabajando nuestras capacitaciones investigaciones etcétera van a ser muy importantes muchas gracias muchas gracias María Estero eh Paola comparto contigo la palabra eh entendiendo esto que 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 venía mencionando tanto Mariana como Jeren o sea que el campo de acción de las organizaciones es bastante limitado y es bastante dependiente además del financiamiento y que lo que está al alcance de nuestras manos lo hacemos y tal vez hacemos un poquito más de lo que podemos de lo que podemos hacer ¿no? y esto implica lleva de por sí que tenemos de generar como alianzas como una como una forma también de de expandir entender cómo vemos la potencializa la potencialidad de los gobiernos locales por ejemplo o sea que muchas veces nuestra incidencia está muy pensada a nivel nacional que entendemos que tiene que ser con los ministerios de salud pero no vemos por ejemplo cómo podemos trabajar más desde lo desde lo local con lo municipal o lo lo estadual o departamental dependiendo del país donde esté ahí hay como una potencialidad de alianza también y cómo vamos haciendo esto de difusión de que existen estas alternativas cómo vamos generando también estrategias de comunicación que no sean tan tan tradicionales y que nos lleve como a difundir lo que ya existe porque mucho pasa también porque no se conoce lo que ya existe y entonces siempre y usualmente cuando planteamos soluciones estamos planteando soluciones que ya están o sea o alternativas que ya están solo que no se conocen lo suficiente entonces cómo vamos generando como estos canales de comunicación cómo vamos generando más espacios como este de diálogo para conocer qué se está haciendo y cuál es la potencialidad de cada cosa cómo vamos articulando cómo vamos generando algunas alianzas estratégicas creo que es como una ruta que puede que puede servir entonces entendiendo que cada desde el espacio también en el que nos desenvolvemos tenemos algunas limitaciones y que tiende a ser como potencialidad de otras o sea por ejemplo esto de las empresas que están generando como productos e insumos y cómo no tienen como esta llegada a espacios territoriales a los que las organizaciones que tenemos trabajo de base si tenemos esa llegada entonces cómo vamos difundiendo cómo vamos generando eso muchísimas gracias quiero expresar un sincero agradecimiento a las cuatro panelistas a nombre de todo el comité directivo por este espacio por esta oportunidad de conversar por entender un poco cuáles son los retos que se tienen donde se hay donde está la necesidad donde se trabaja todos los días Mariana Paola Helen María Esther muchísimas gracias por este tiempo por la posibilidad de conversar ha sido realmente enriquecedor este espacio y la verdad que lo valoramos enormemente este es creo el cierre de esta plenaria queremos nuevamente agradecer esta posibilidad y hay dos escenarios que nos gustaría encaminar en este proceso y cuando veníamos hablando sobre cómo entender el contexto cómo entender un poco la mirada en cada uno de los lugares donde trabajamos le pedí a Jennifer Delgado la directora ejecutiva de APLAFA que se tome un ratito y que nos pueda siendo conscientes de donde estamos que nos pueda dar un pantallazo de esta realidad de salud y salud reproductiva en Panamá nos encontramos en este país maravilloso pero con muchos retos y también una mirada a futuro Jennifer te cedo la palabra disculpa unos minutos para que nos puedas partir un poquito la audición sí bueno muchísimas gracias Martín y un poco bueno escuchando a las compañeras Mariana Paola Helen María Estere es decir en Panamá digamos somos reconocidos como un país de crecimiento económico alto y debido a ello entonces tenemos digamos otros retos en materia de acceso a distintos financiamientos pero yo creo es decir escuchando todo lo que compartían es que los obstáculos los retos están allí presentes al igual que en los países en las realidades que han compartido en el caso de Panamá digamos de manera general las mismas problemáticas y que no son de ahora son de hace muchísimos años Panamá está ocupando los primeros lugares en temas de embarazo en la adolescencia tasas de fecundidad adolescente en Panamá cada día 26 niñas se convierten en madres y esto como tal cual también lo compartieron tiene un impacto mayor y eso no habla de obstáculos diferenciados en población racializada las mujeres indígenas las mujeres afrodescendientes las mujeres rurales entonces y niñas y adolescentes de estas áreas entonces son las que más encuentran sus derechos digamos vulnerados ante esta situación estructural de exclusión y otro embarazo en la adolescencia digamos es lo visible la punta del iceberg sobre toda una realidad de inequidad y también escuchándolas todo el tema de educación integral en sexualidad en Panamá no ha sido posible la implementación de la educación integral en sexualidad pese a tener un sinnúmero de leyes que hablan de alguna manera de la obligatoriedad de la misma se sigue enfocando en temas biológicos y no todos los componentes que sabemos que impactan en la posibilidad de que las niñas niños y adolescentes puedan acceder a información y puedan tomar decisiones al respecto y yo creo que también eso se enmarca en una en una visión que que quizás también pienso que puede ser generalizada de no considerar a niños niñas y adolescentes como sujetas y sujetos de derecho yo creo que eso por allí parte toda la situación y es algo en lo que debemos trabajar y por supuesto quizás para para concluir digamos las barreras comunes son en materia legal en Panamá la anticoncepción de emergencia se exige receta médica por ejemplo y cuando no aparecen las barreras legales entonces son de costumbre se establece por parte del personal de salud muchas veces el personal de salud es quien presenta estas barreras por falta de sensibilidad falta de conocimiento y finalmente también barreras socioeconómicas que es un poco lo que atraviesa a todas estas poblaciones yo creo que es fundamental lo que ustedes compartían lo que compartía Martín de estos espacios que pueden generar encuentros pueden generar alianzas y pueden generar incidencia en lo local pero también a nivel internacional que se vean que los retos son compartidos y se necesita igualmente un accionar conjunto para generar un 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 país un mundo una región donde realmente las mujeres las poblaciones sexodiversas la población adolescente migrante con discapacidad entre otras que tienen históricamente estas barreras de exclusión puedan tener definitivamente acceso a sus derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de sus derechos humanos así que gracias por este esfuerzo por la oportunidad y bueno seguimos seguimos aquí para continuar trabajando de forma conjunta en la materia muchísimas gracias muchísimas gracias Jennifer una pregunta para toda la membresía la que nos está acompañando en este momento vía virtual le voy a compartir la palabra a Simena para hacer un Mentimeter para que podamos poder escuchar de ustedes y a través de la tecnología tener las herramientas de una congregación de ideas y poder reunirlas en el momento así que muchas gracias Martín en efecto ahorita les voy a enviar en el chat un link para que ustedes puedan entrar a Mentimeter la pregunta es dentro de sus trabajos dentro de las organizaciones en las que ustedes están y de la experiencia que ustedes tienen trabajando en la región ¿cuáles son las barreras más grandes que tenemos todavía para el acceso a los insumos de salud sexual reproductiva y dentro de insumos pues están los anticonceptivos los insumos de salud menstrual los medicamentos de salud materna entonces les animo a entrar y escribir les van a dar tres opciones para poder poner palabras y se va a ir formando una nube de palabras que voy a ir transmitiendo para que todos podamos ver y así poder participar también gracias si el link está en el chat bueno pues en el chat no 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 que Pueden repetir la palabra si ustedes la están viendo dentro de mi presentación, porque así, si varios de ustedes están de acuerdo, entonces va a ir saliendo más destacada la palabra que ustedes consideren. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina Bueno, alguna de las palabras que estamos teniendo con mayor, digamos, número de respuestas es disponibilidad, no hay insumos, estigma, mitos, voluntad política, educación, presupuesto, tabúes, precio, que es muy importante, falta de información, bueno, se va moviendo, voluntad política va creciendo, migración desatendida, anticonceptivos, educación, políticas públicas, financiamiento, pobre oferta también, prejuicios, recursos públicos, recursos básicos, registros sanitarios. Este... Este... Estamos en este momento con unos pequeños problemas técnicos, queremos compartir con ustedes la pantalla, así que denos unos minutos más, ahí podemos ver la nube de palabras, muchísimas gracias, Simena. ¿Lo compartiste? ¿Y no lo estaba compartiendo? ¿No? Bueno, como vemos, sigue apareciendo presupuesto, estigma, disponibilidad, precio, voluntad política, educación, tabúes, falta de información. Muchas gracias a todos los que, los y las participantes que están ayudándonos con la nube de palabras. Perfecto, muchísimas gracias, igual pueden seguir sumando algunas puntualizaciones. Quiero compartir con ustedes el próximo año, como todos ustedes han recibido... Perdón, ahora sí. Les comentaba, hemos recibido con una gran alegría que el próximo año, específicamente en Colombia, en Bogotá, será la próxima reunión de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, y la verdad que ha sido una noticia muy buena para la región, entendemos la importancia de contar con estos espacios internacionales para poner sobre la mesa las necesidades, las expectativas y lo que venimos conversando. Este espacio va a ser un encuentro donde entendemos que habrá la posibilidad de conversar, analizar, presentar los elementos que están en el mercado y están en la escena pública de nuestro ecosistema, y obviamente la primera vez que tenemos como América Latina la oportunidad de contar con este espacio físico para compartir. Así que le pido la palabra a Osmei, es una de las personas que está a cargo de todo este proceso, y ha tenido la gentileza de cedernos un espacio para charlar y contar un poco más en detalle este tema. Muchas gracias Martín, y si pueden poner la presentación en pantalla, por favor. No, fue la presentación que se nos envió. Perfecto, la que dice ICFP. Bueno, mientras, muchas gracias Martín por la introducción de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Como tú bien dices, es un momento histórico para la región, pues es la primera vez que una región líder en planificación familiar, como es América Latina, va a ser la anfitrión de esta conferencia tan importante. La conferencia va a tener lugar del 3 al 6 de noviembre del 2025, y como tal, y por la importancia de esta conferencia, pues empezamos ya a planear desde ya las sesiones y el trabajo que se va a realizar. Siguiente, por favor. La conferencia, como Martín dice, va a tener lugar en Colombia. Este trabajo se empezó, la primera conferencia tuvo lugar en Kampala en el 2009, y cada dos años más o menos ha cambiado de sede, yendo por varias partes de regiones del mundo, y nosotros como OMS IBP, REIBP, hemos sido participantes claves en esta conferencia. Los co-anfitriones de la conferencia en Colombia va a ser el gobierno de Colombia, Profamilia, la Fundación Valle de Lili, y el grupo central de organizaciones que ustedes pueden ver en la conferencia. Este es un evento de talla mundial, que se realiza cada dos años. Tiene como conferencia, el espacio de conferencia, cuatro días, pero existen eventos satélites antes y después de la conferencia que, desde mi punto de vista, son tan importantes como la conferencia en sí. Como pueden ver, a través de nuestra historia, pues hemos convocado a más de 124 países, más o menos de 3.500 a 4.000 participantes. La conferencia, hasta el momento, ha sido en su gran mayoría presentada en inglés, pero como va a tener lugar en Colombia, pues nosotros queremos que mucho del contenido sea en español para que tenga una más accesibilidad a nuestra región. El equipo organizador, y es importante destacarlo, cuenta con un comité directivo internacional que tiene base en Johns Hopkins, en la Escuela de Salud Pública Bloomberg, y el Instituto de Población Gates, que es la organización que empezó este trabajo en el 2009, con ayuda de muchas organizaciones, incluyendo nosotros, que en el momento, en el 2009, abogamos para que hubiera una voz de implementadores en la conferencia y creamos un día completo sobre eso. Y hemos seguido manejando este tema para poder siempre traducir la parte científica de la conferencia a una experiencia de implementación que es muy importante. Como pueden ver, hay varios subcomités del que yo les quiero hablar y del que muchos de ustedes alrededor de la mesa y en línea han participado en el comité de implementación de programa. Aquí hay más información, creo que Jimena y Forolac va a compartir la presentación con los participantes para que puedan acceder e inscribirse también al comité. Sin embargo, creo que también va a estar en línea por chat en Zoom. El comité de implementación de programa va a tener una participación clave también en la conferencia en Colombia. Y les quiero comentar que desde la conferencia que tuvo lugar en Etiopía, creo, Milka, tú participaste en esa conferencia, y fue la primera vez que tuvimos una sesión en español. Cabe destacar que a lo largo de la conferencia, las únicas sesiones que han sido en español o en francés han tenido lugar dentro del ámbito de implementación de programa. Y eso ha sido gracias a la participación clave del Forolac, de la OPS, de la partenaria Ouagadougou francófona. Y queremos seguir haciendo este trabajo porque pensamos que es muy importante que las sesiones se planeen, sean conceptualizadas y que sean llevadas a cabas en el idioma de la región para poder traer un grupo mucho más grande a participar. Este ha sido más o menos nuestro camino desde el 2009 hasta Tailandia en el 2022. Y pues seguiremos con Colombia 2025. Las temáticas de la conferencia las pueden ver en pantalla, básicamente abordando los desafíos de implementación y ampliación y llevada a escala de programas a nivel mundial. Y muchos de los temas del panel anterior en esta reunión, pues son temas que siguen siendo claves y que queremos abordar en el 2025. Nuestra categoría en la conferencia, que es implementación de programa, pues se enfoca en ser inclusiva, en tener una... poder ver cuál es la escala y el impacto de las directrices globales que muchas de los donantes como... y de organizaciones multilaterales, como la OMS o UNFPA, cómo esto se traduce a nivel de país, a nivel de región y a nivel local. Queremos crear un espacio para organizar este trabajo y para que en noviembre del 2025 no sea nada más lo que nosotros pensamos que es importante desde un punto de vista global, sino que la conferencia y que todas las sesiones que vamos a organizar reflejen en realidad el trabajo y las experiencias de nuestras organizaciones a nivel local. Les quería compartir que lo que ha funcionado bien es que hemos creado desde el 2009 y cada dos años o cada dos o tres años, depende de... ya sea por algún motivo que la conferencia no se haya tenido que aplazar, es que son espacios interactivos, no es un panel hablando, impartiendo información, sino que es co-creado por un grupo de personas y profesionales para que este espacio salga un poco del formato tradicional de la conferencia y que se pueda en realidad compartir información y conocimiento a nivel más interactivo. Otra cosa que también ha funcionado muy bien y que lo aprendimos con la experiencia de Latinoamérica, de América Latina, perdón, es que la sesión sea programada en español, por ejemplo, o en francés desde el principio sin traducción, porque lo que nosotros hemos visto es que cuando hay una traducción se convierte en una sesión en inglés, tratando de ser en español o siendo en francés. Y en la conferencia de Tailandia en el 2022, abrimos un espacio mucho más amplio para nuestros colegas en África francófona y Francia, por supuesto, y fue un éxito total, porque nuestros colegas pudieron hacer todo su trabajo en francés de principio a fin y pues se sintieron muchísimo más conectados a la conferencia. El liderazgo juvenil, partiendo no nada más de tener personas jóvenes dentro de la conferencia o dentro del programa de implementación de programa, pero tomando liderazgo en la creación de las sesiones. Aunque parezca mentira, tener un año nada más para poder hacer este, para planificar la conferencia no es suficiente tiempo, pero por eso es importante empezar desde ya y los invito a todos y a todas a formar parte de este esfuerzo. La logística, o sea, supervisar de una manera muy cercana toda la parte logística de la conferencia y de las sesiones para que estas cosas de conexión o de planificación no sean una barrera para poder compartir el conocimiento. Y en este trabajo, más que la conferencia al final, es crear una alianza sólida y eficaz. En el 2022, por ejemplo, contamos con más de 200 socios de alrededor del mundo para co-crear nuestro programa, todo el track de implementación de programas y tuvimos una copresidencia en cada sesión que realmente llevó a cabo un contenido muy eficaz. Nosotros también pusimos ciertos fondos para atraer líderes jóvenes y becarios de la OMS, más los que también contribuyó a ICFP. Lo que tenemos programado, como ven en pantalla, es una preconferencia de un día completo dividida en dos sesiones. Probablemente una de estas sesiones o las dos sean en español. Vamos a intentar pasar de nueve a doce sesiones dentro de la conferencia. Tres sesiones técnicas de la OMS, que la OEPS y la oficina en Colombia van a liderar y las otras sesiones divididas por idioma, en español, inglés y en francés. También vamos a tratar de programar una recepción social, que es un espacio para lanzar o destacar alguna herramienta o directriz global en ese momento y para ofrecer un espacio de intercambio un poco menos formal dentro de la conferencia durante la conferencia en Bogotá. Esta es la copresidencia del subcomité. Contamos con colegas que trabajan con organizaciones jóvenes, como Cecilia Chirima en Tanzania, a Genevoud Dialo en la Alianza de Guagadugo en el oeste de África, y nosotros desde la OMS llevando más o menos, apoyando esta gestión. Esta es la logística del subcomité. Tendremos reuniones mensuales el primer lunes de cada mes a las nueve de la mañana hora de Bogotá. Y aquí hay un código QR para que puedan acceder a la invitación y unirse, y unir su voz y su experiencia en la planeación de este trabajo. También acá está otra vez, cómo unirse al subcomité. Les recuerdo que la próxima reunión será el 7 de octubre. Y les agradezco por la atención y también por la participación de muchos de ustedes en varias de estas conferencias desde el 2015 y hasta el momento. Gracias. Cate, cedo la palabra, por favor. Sí, solamente quería reiterar el pedido de ADOS de entrar a la página web de la conferencia, porque yo soy parte del comité científico y con mucha pena les cuento que soy la única que habla casellano en el comité científico. Así que, por favor, ingresen a la página web y sean voluntarios para el comité científico. Se reúnen una vez al mes. No es una gran inversión del tiempo, pero creo que necesitamos una voz más fuerte que la mía para la región. Así que les invito realmente a integrarse. Tenemos muchas voces de África, muchas de Asia. Nos falta de nuestra región, especialmente porque la conferencia va a ser en Colombia. Así que nuestra voz tiene que estar un poquito más fuerte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Milka. Estamos ya arribando a la finalización de esta reunión regional. Tengo algunas puntualizaciones para cerrar y poner en perspectiva lo que viene en los siguientes pasos que son siempre fundamentales para lo que viene. Quiero resaltar un hito importante que tenemos como foro regional, como foro LAC. A partir del próximo año, comenzando por este año, para adelante tendremos la posibilidad de hacer nuestro plan estratégico. Es algo que nos compete como región y como comité directivo liderar este proceso. Y en este camino estará importante en los insumos que toda la membresía nos pueda hacer llegar. Y es fundamental poder entender un poco más cuáles son las realidades, el contexto y lo que tenemos para adelante como retos fundamentales. El año pasado, cuando teníamos esta reunión regional, algo que nos pidieron mucho y que fue muy agradecido fue un espacio de apertura de micrófono para que las organizaciones y las personas puedan compartir un poco lo que piensan y su retroalimentación sobre este punto, más allá de que ustedes recibirán un mensaje de retroalimentación y la grabación de este material para futuras presentaciones. Entonces, en este sentido y siguiendo las recomendaciones de la membresía, abro el micrófono para que las personas que deseen puedan levantar su mano en el chat y a partir de eso expresar sus opiniones. Y como yo siempre les digo, opiniones, quejas y comentarios son todas bienvenidas en este espacio. Así que, por favor, esperamos poder escucharlos y escucharlas. Simena me va a dar una mano con el chat, que no lo tengo a mano, pero si hay alguien que levanta la mano, por favor, déjenos saber. Yurie, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias. Primero que todo, para agradecer este foro en la mañana de hoy, la participación de todas, de todos y de todes, una participación activa, gracias a las expositoras también en línea. Fue maravilloso poder escucharlas y vivir, palpar lo que estamos sintiendo ahora mismo. Siento que es el momento para estar unidos. Lo que estamos viviendo en la región en este momento no tiene precedentes. En algunos países se habla de un retroceso, incluso de 20 años, dos décadas de todo lo que hemos luchado hasta llegar a este momento para empezar a retroceder. Está en nuestras manos seguir unidos. Agradezco la activa presidencia de Martín Gutiérrez también y, por supuesto, la activa participación de Milka en todo este proceso en mantenernos unidos. No podemos dejarnos caer en este momento. Siento yo que todas estas iniciativas tienen que ser el paso a un marco de acción. Dejar la palabra a un lado y empezar a ejecutar, empezar a actuar porque lo necesitan. ¿Quiénes lo necesitan? Miles, pero miles de niñas, adolescentes y mujeres de nuestra región lo están necesitando. Necesitan de nosotros que no fallezcamos en este proceso, Milka está pidiendo ayuda para un comité. Tenemos que responderle. Mañana tenemos que estar inscritos. Aquí habemos más de 50 personas. Entre los que estamos en línea y los que estamos aquí debe haber una respuesta en acción. Así que gracias nuevamente por el trabajo que hacen desde la presidencia de Forolac, desde el cargo de Milka también. y nuestra función es seguir adelante con todo. Muchísimas gracias, Yuri. Estamos mirando la pantalla y el chat también. Mientras me avisan, yo quiero detallar dos puntos importantes. Como lo planteaba Milka al inicio de su presentación, es súper importante la participación activa de cada uno de ustedes y no se olviden que este espacio de participación y de experiencia de conocimientos, compartir los conocimientos que hacemos, están los webinarios de manera regular que hace Forolac. Están siempre cordialmente invitados ustedes, cada uno de ustedes, a formar parte de estos webinarios y también presentar estas actividades. No duden, por favor, en contactarse con Milka Dinev o con Semen Alvendaris si ustedes tienen alguna experiencia que quieren compartir, porque esta es la fortaleza que tiene la región. Conocer, hacer y actuar y a partir de eso poder transmitir este conocimiento a otras organizaciones y dejar de inventar el agua tibia también en este tema. Ángela Sebastiani tiene, creo, un comentario, lo puso en el chat, pero Ángela, si pudieras abrir tu micrófono, levantaste la mano. Adelante, Ángela. Sí, levanté la mano para decir algunas cosas. Primera cosa, felicitaciones. Como siempre, la calidad de ustedes es impresionante. Siempre salgo de estas reuniones con algo nuevo, un nuevo desafío, una nueva forma de ver las cosas. Y creo que eso es algo que hay que agradecerle a la pandemia también, porque nos ha permitido como humanidad unirnos más a través de este tipo de medios. La segunda cosa es que a veces me siento como estos malabaristas que tienen que jugar con, mantener ocho bolas en el aire, ¿no? Entonces, cuando creemos que ya tenemos un ritmo, que ya podemos avanzar, pum, aparece algo y se nos cae una pelotita. Bueno, así estamos ahora. Lo que ha aparecido ahora es un movimiento muy fuerte antiderecho que efectivamente nos ha hecho retroceder 20 años. Y entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué? ¿Por qué ese retroceso? ¿Fue porque nuestras normas no eran muy fuertes? ¿Nuestras leyes no eran muy fuertes? O la gente no había interiorizado lo que significa vivir con estos derechos, ¿no? Entonces, sí creo que es una oportunidad antes de la conferencia del 25. Yo sé que hay mapeos, pero hacer un mapeo más fino de dónde están estos movimientos hacia adelante y hacia atrás, sobre todo en el acceso a métodos, sobre todo en la educación sexual con adolescente, aunque es a lo largo de toda la vida. Pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Ángela, muchísimas gracias. Siempre es muy gratificante verte y que puedas compartir estas ideas con nosotros, con nosotras. Mirka, me va contando. Yo les decía que tengo dos temas más para recordar acá. Les planteaba el tema del plan estratégico de Forolac el próximo año, pero ya comenzando este último trimestre del 2024, nos tomará tiempo y energías poder planificar un poco la mirada. Será importante para ustedes que nos puedan compartir estas visiones. Estamos iniciando un proceso de FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para iniciar este proceso de análisis y repensarnos y pensarnos para las respuestas en el corto y en el mediano plazo. Quiero hacer una mención especial a Yolanda Varela, que no se encuentra presencialmente con nosotros, pero es una miembro activa de este comité y la extrañamos en persona, pero siempre estamos muy cerca de ella, con ella, en todo este proceso de acompañamiento y el trabajo que tiene Forolac. Tenemos también el comentario de Reinaldo Pérez Zambra. Felicidades y muchas gracias, he aprendido mucho el día de hoy. También Agustina Kitich, muchas gracias por este espacio tan enriquecedor, gracias a Forolac y a Ofpalacro por la oportunidad de trabajar y contribuir al fortalecimiento de la cadena de suministro para Argentina. Hemos hecho un trabajo este año, así que se refieren a eso y así poder garantizar que la salud sexual reproductiva sea con acceso a insumos seguros y de calidad. Y justamente Yolanda Varela nos comenta desde México, les invitamos a consultar nuestro alineamiento técnico para la presentación de servicios de vasectomía sin bisturí. Muchísimas gracias. Bueno, damos los últimos pasos de esta reunión regional. Quiero reiterar mi sincero agradecimiento a todas las personas que han trabajado en la parte logística y acompañamiento de esta reunión. Iliana, Génesis, a todo el equipo de Innova juntamente con Ximena y Milka trabajando intensamente y con muchas horas de trabajo para que esto se lleve a cabo. A todas las panelistas que han formado parte de esta reunión, muchísimas gracias por su tiempo, por la disponibilidad y por la oportunidad de compartir sus experiencias con todas y todos nosotros. Creo que la conclusión que puedo sacar y lo pongo a nivel personal es la posibilidad que tiene cada organización, todas las personas que trabajan en América Latina y el Caribe para brillar con luz propia. No necesitamos el brillo de nadie ni el farol de nadie para poder brillar y trabajar juntos por esta región. Así que la verdad que agradecemos enormemente cada día de trabajo que ustedes realizan en el terreno. A nivel de Forolac un agradecimiento especial a todas las personas que han acompañado este proceso incluido a Martin Smith y a todo el secretariado comenzando por Lucien que ha hecho un hermoso diseño de esta reunión regional y a todas las personas que de una u otra manera han participado de este proceso. Al comité directivo un agradecimiento especial por la paciencia por el enorme esfuerzo que realizan en los comités en las reuniones mensuales que tenemos y además a toda la membresía por esta oportunidad de compartir este espacio. Los invitamos y las invitamos siempre a que formen parte de este foro. El foro es de ustedes. El foro es son ustedes y que a partir de eso podamos seguir fortaleciendo un espacio vivo activo en beneficio de mujeres niñas y población de género diverso para un real y efectivo acceso a insumos y métodos anticonceptivos en esta región. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a toda la región y será hasta el próximo webinario y por favor no duren en contactarse con nosotras en cualquier momento para compartir sus experiencias, para contarnos sus desafíos y compartir co-crear este ecosistema cada vez más sólido. Muy buenos días y muy buenas tardes dependiendo del lugar donde se encuentre. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.